El llamado de la selva Escrito por Jack London Capítulo 1 Hacia el helado norte Viejos anhelos nómadas se encienden, debilitando la cadena de la costumbre. Otra vez de un sueño milenario, despierta la sangre feroz de los antepasados. Buck no leía los diarios, pues si así fuera, se habría enterado de que se preparaban dificultades, no solo para él, sino también para todos los perros de músculos fuertes y largo pelaje. Desde Puget's Count hasta San Diego, porque los hombres andando a tientas por la oscuridad ártica habían hallado un metal amarillo y porque las compañías de vapores y de transportes agrandaban aún más el hallazgo. Miles de hombres se lanzaban hacia la tierra del norte. Estos hombres necesitaban perros de músculos fuertes para el trabajo y de espeso pelaje para que los protegiera del frío. Buck vivía en una amplia casa del soleado Valle de Santa Clara. Se llamaba la propiedad del juez Miller y se elevaba a cierta distancia del camino, medio oculta entre los árboles, por entre los cuales podía divisarse la amplia y fresca galería que la rodeaba por los cuatro costados. Se llegaba a la mansión por caminos de grava que serpenteaban a través de amplios parques y debajo de las ramas entrelazadas de los elevados álamos. En la parte trasera, la propiedad tenía dimensiones mucho más espaciosas que en el frente. Había allí enormes establos en los que una docena de mozos de cuadra y de muchachos eran dueños de todo, hileras de casitas cubiertas de enredaderas e interminables y ordenadas filas de casetas de guardia, largas galerías cubiertas por el parral, verdes prados, huertas y plantillos de moras y frutillas. Además, estaba ubicada allí la bomba para el pozo artesiano y un amplio tanque de cemento en el que los hijos del juez Miller tomaban su baño matutino y se aliviaban del calor de las tardes del verano. Y en esa extensa propiedad gobernaba Buck. Allí había nacido y allí vivió los cuatro años de su vida. Es cierto que había otros perros, imposible que no los hubiera en una propiedad tan extensa, pero los otros no tenían importancia. Iban y venían. Ocupaban las populosas perreras o vivían oscuramente en el interior de la casa, como Toots, el faldero japonés, o Isabel, la mexicana. Criaturas extrañas que raramente sacaban la nariz fuera de las puertas o posaban sus pies sobre el suelo. Por otra parte, estaban los Fox Terriers, una veintena de ellos por lo menos, que ladraban amenazadoras promesas a Toots e Isabel cuando éstos se asomaban a las ventanas protegidas por una legión de mucamas armadas con escobas y estropajos. Pero Buck no era ni un perro de caza ni de perrera. Toda la propiedad era suya. Se zambullía en el tanque o salía de casa con los hijos del juez. Escoltaba a Molly y Alice, las hijas del juez, en sus correrías nocturnas o matutinas. Las noches ventosas se echaba a los pies del juez frente al alegre fuego de la biblioteca. Llevaba a los nietos del anciano caballero sobre su lomo o los hacía rodar por el césped y cuidaba celosamente sus pasos en sus aventuras cerca de la fuente y aún más lejos, en el sitio donde se hallaban las dehesas y los plantillos de moras y frutillas. Entre los Fox Terriers marchaba con paso majestuoso e ignoraba por completo a Toots e Isabel, pues él era el rey, rey situado muy por encima de todas las cosas que se arrastraban, caminaban o volaban en la casa del juez Miller, incluyendo a los humanos. Su padre, Elmo, un enorme San Bernardo, había sido el inseparable compañero del juez y Buck seguía los pasos de su padre. No era tan corpulento, solo pesaba 140 libras, pues su madre, Shep, había sido una perra de pastor escocesa. Sin embargo, las 140 libras a las que se agregaba la dignidad propia del buen vivir y del respeto universal, le capacitaban para comportarse de manera aristócrata. Durante los cuatro años transcurridos desde su nacimiento, vivió la vida de un aristócrata. Estaba dotado de un fino orgullo de sí mismo. Era un poquitín egoísta, como suelen llegar a ser los caballeros del campo, debido a su posición en la vida. Pero se había salvado a sí mismo al no convertirse en un mimado perro casero. Casa y los otros placeres al aire libre le habían mantenido libre de grasa y endurecieron sus músculos. Y para él, la afición al agua fue un tónico y un conservador de su salud. Así era el perro Buck al llegar el otoño de 1897, época en el que el descubrimiento de oro en Klondike impulsó a los hombres de todo el mundo hacia el helado norte. Pero Buck no leía los diarios y no sabía que Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, era una amistad poco deseable. Manuel tenía un vicio, le gustaba jugar a la lotería china. Además, al jugar, era víctima de una debilidad que lo arruinaba. Fe en un sistema. Y esto hizo segura su condenación, pues para jugar de acuerdo a un sistema se necesita dinero, mientras que el salario del ayudante de un jardinero apenas sí alcanza para cubrir las necesidades de una esposa y su numerosa progenie. El juez había asistido a una reunión de la Asociación de Plantadores y los muchachos estaban ocupados organizando un club atlético durante la noche memorable de la tradición de Manuel. Nadie los vio a él y a Buck salir por la puerta, en lo que Buck imaginó ser meramente un paseo. Y con la excepción de un hombre solitario, nadie los vio llegar al apiadero del ferrocarril conocido con el nombre de College Park. Ese hombre conversó con Manuel y cierta cantidad de dinero cambió de mano. Podría envolver la mercadería antes de entregarla, gruñó el desconocido. Y Manuel colocó un trozo de gruesa cuerda en el cuello de Buck por debajo del collar. Tuérzala y le hará perder el aliento, dijo Manuel. El desconocido gruñó una afirmación. Buck había aceptado la cuerda con tranquila dignidad. Claro está que le llamó la atención la forma de obrar de Manuel, pero había aprendido a confiar en los hombres que conocía y a darles crédito por una sabiduría mayor que la de él. Pero cuando el extremo de la cuerda fue colocada en manos del desconocido, gruñó en forma amenazadora. Solo insinuó su desagrado, pues su orgullo le hacía creer que insinuar era ordenar. Pero, para su gran sorpresa, la cuerda se ajustó alrededor de su cuello, cortándole la respiración. Dominado por la furia, saltó sobre el hombre, quien le salió al encuentro a mitad de camino, le hació por la garganta y con una rápida torsión de la cuerda le hizo caer al suelo. Luego, la cuerda se ajustó con fuerza mientras Buck luchaba furioso, con la lengua afuera y el enorme pecho subiendo y bajando inútilmente. Nunca lo habían tratado tan vilmente en toda su vida y nunca se había sentido tan furioso. Pero su fortaleza fue decreciendo, sus ojos se pusieron vidriosos y no se dio cuenta cuando se detuvo el tren, y los dos hombres lo arrojaron dentro del furgón de los equipajes. La primera sensación que experimentó fue de que le dolía la lengua y de que viajaban en alguna especie de vehículo. El algudo silbato de una locomotora le dijo bien a las claras donde se hallaba. Demasiado a menudo había viajado con el juez para no conocer la sensación de viajar en un furgón de equipajes. Abrió los ojos y se reflejó en ellos la ira incontenible del rey secuestrado. El hombre trató de asirle por la garganta, pero Buck fue más rápido. Sus mandíbulas se cerraron sobre la mano y no soltaron su asidero hasta que perdió nuevamente el conocimiento a causa de la cuerda que le ajustaba el cuello. Sí, le dan ataques, decía el hombre ocultando su mano herida de los ojos del encargado del furgón a quien atrajeron los sonidos de la lucha. Lo llevó a San Francisco por encargo del patrón. Un veterinario de allí cree que podrá curarlo. Con respecto al viaje de esa noche, el hombre habló muy elocuentemente en un cobertizo levantado en la trasera de un despacho de bebidas del muelle de San Francisco. Todo lo que gano son 50, refunfuñó, y no volvería a serlo ni por mil dólares al contado rabioso. Tenía la mano vendada con un pañuelo manchado de sangre y la pernera derecha del pantalón estaba hecha tiras desde la rodilla hasta el tobillo. ¿Cuánto ganó el otro tipo? Preguntó el tabernero. Cien fue la respuesta. No quiso venderlo ni por un centavo menos. Con eso son 150, calculó el tabernero. Y los vale, o soy un idiota. El secuestrador deshizo el sangriento vendaje y se miró la mano lacerada. Si no me enfermo de hidrofobia, será porque naciste para morir en la horca. Le interrumpió el tabernero con una risotada. Ven, dame una mano antes de irte, agregó. Aturdido y sufriendo un dolor intolerable en la garganta y la lengua, medio ahogado por la cuerda, Buck intentó hacer frente a sus atormentadores, pero lo arrojaron al suelo y le apretaron la cuerda repetidas veces, hasta que lograron limar el pesado collar de bronce que tenía al cuello. Luego le quitaron la cuerda y lo arrojaron dentro de un esqueleto de madera parecido a una jaula. Allí descansó durante el resto de esa larga noche, dominado por su ira y por su orgullo herido. No podía entender el significado de lo que ocurría. ¿Qué querían de él esos desconocidos? ¿Por qué lo tenían encerrado en esa reducida jaula? No sabía por qué, pero se sentía oprimido por el vago presentimiento de un desastre eminente. Varias veces durante la noche se paró de un salto cuando se abría la puerta del cobertizo, esperando ver al juez o por lo menos a sus hijos, pero todas las veces era la cara del tabernero la que lo observaba a la luz mortecina de una vela de cebo. Y cada vez que así ocurría, el ladrido gozoso que asomaba a la garganta de Buck se convertía en un gruñido salvaje. Pero el tabernero lo dejó tranquilo y a la mañana siguiente entraron cuatro hombres y cargaron con la jaula. Más torturadores, pensó Buck, pues eran criaturas de aspecto repugnante, astrosos y harapientos, y les gruñó furiosamente por entre los barrotes. Ellos no hicieron más que reír y molestarlo con palillos, a los que el perro hacía con los dientes hasta que se dio cuenta de que eso era lo que los hombres querían. Por lo tanto, se echó en actitud Oscar y dejó que cargaran la jaula en una carreta. Luego, él y la jaula en la que estaba prisionero comenzaron a pasar de mano en mano. Los empleados de la compañía de transporte se hicieron cargo de él. Lo acarrearon en otra carreta. Un camión lo llevó junto con una variedad de cajones y paquetes hasta un vapor. Del vapor fue a parar al depósito del ferrocarril y finalmente lo depositaron en un vagón de carga. Durante dos días y noches, ese vagón de carga fue arrastrado por ruidosas locomotoras y durante dos días y noches, Buck no comió ni bebió. En su ira, recibió los avances amistosos de los empleados del ferrocarril con gruñidos salvajes y a aquellos le retribuyeron molestándolo. Cuando se arrojaba contra los barrotes, tembloroso y arrojando espuma por la boca, se reían de él y lo llenaban de improperios. Gruñían y ladraban como perros detestables, maullaban y movían los brazos y cacareaban. Todo era una tontería. Él no lo ignoraba, pero resultaba por esa causa un insulto más a su dignidad y su furia aumentaba por momentos. No le molestaba tanto el hambre, pero la falta de agua le producía severos sufrimientos y alimentaba su furia hasta convertirla en una fiebre maligna. Por esa causa, nervioso y terriblemente sensitivo, los malos tratos le produjeron un estado febril, empeorando por la inflamación de su garganta seca y su lengua hinchada. Una cosa le alegraba, la cuerda no le ajustaba ya el cuello. Eso les había dado a los hombres una ventaja desleal, pero ahora no la tenía y ya les mostraría de lo que él era capaz. Nunca más volverían a ponerle una cuerda al cuello, de eso estaba seguro. Durante dos días y noches no comió ni bebió y durante esos dos días y noches de tormento acumuló una furia que presagiaba males para el primero que se le pusiera al alcance de sus colmillos. Sus ojos se enrojecieron, y se metamoforceó en una bestia salvaje. Estaba tan cambiado que ni el mismo juez hubiera sido capaz de reconocerlo y los empleados del ferrocarril suspiraron aliviados cuando lo descargaron del tren en Seattle. Cuatro hombres sacaron cuidadosamente la jaula del vagón y la llevaron a un patio pequeño y rodeado de altas paredes. Un individuo fornido de tricota roja salió al patio y firmó recibo por el esqueleto. Buck adivinó que ese hombre sería su atormentador y se arrojó con salvajismo contra los barrotes. El hombre sonrió ceñudo y se munió de un hacha y un garrote. No lo sacará ahora, ¿eh? Preguntó uno de los que lo descargaron del vagón. ¿Seguro que sí? Repuso el otro golpeando el esqueleto con el hacha. Instantáneamente se alejaron los cuatro hombres que lo llevaron y desde lugares seguros sobre la pared se prepararon para observar la función. Buck se arrojó contra la madera astillada hundiendo sus dientes en ella luchando por arrancar un pedazo. Dondequiera que cayese el hacha en el lado externo allí estaba desde el interior gruñendo y rugiendo tan ansioso por salir como lo estaba el hombre de la tricota roja por sacarlo. Vamos, diablo de ojos rojos dijo el hombre cuando hubo abierto un boquete lo suficientemente grande como para que pasara el cuerpo de Buck. Al mismo tiempo dejó caer el hacha y pasó el garrote a su mano derecha y Buck era realmente un diablo de ojos rojos cuando se acurrucó para dar el salto con los pelos de punta la boca espumosa y un brillo rabioso en sus ojos inyectados de sangre. Directamente contra el hombre lanzó sus 140 libras de furia sobrecargada por la pasión acumulada durante dos días y noches. En medio del salto en el momento mismo en que sus mandíbulas estaban a punto de cerrarse en la carne del hombre recibió un golpe que contuvo el impulso de su cuerpo y le hizo castañetear los dientes dolorosamente. Giró sobre sí mismo dando en el suelo sobre un costado. Nunca le habían golpeado con un garrote y no comprendió lo que ocurría. Con un gruñido que era en parte ladrido y en parte grito se paró de nuevo y atacó otra vez. Nuevamente fue recibido con el golpe y cayó al suelo. Esta vez se dio cuenta de que era el garrote la causa de su dolor pero su rabia no conocía cautela. Una docena de veces atacó y otras tantas el garrote contuvo el ataque y lo abatió al suelo. Después de un golpe especialmente rudo se levantó despaciosamente demasiado aturdido para atacar de nuevo. Caminó tambaleante mientras la sangre le emanaba de la nariz boca y orejas manchando su hermoso pelaje. Entonces el hombre avanzó y deliberadamente le asestó un terrible golpe sobre el hocico. Todo el dolor que soportara no era nada comparado con la exquisita agonía de este último. Con un rugido que se parecía por su ferocidad al de un león se arrojó de nuevo contra el hombre pero este cambiando de mano el garrote le asió por la mandíbula inferior torciéndola al mismo tiempo hacia abajo y para atrás. Buck describió un círculo completo en el aire para ir a parar contra el suelo sobre su pecho y su cabeza. Por última vez volvió a atacar. El hombre asestó el golpe que calculó a propósito durante tanto tiempo y Buck se desplomó sin sentido. No es ningún tonto para domar perros eso es lo que digo gritó entusiasmado uno de los mirones. Druther es capaz de domar uno por día y dos los domingos fue la respuesta del otro. Poco a poco fue recobrando Buck el conocimiento pero no la fortaleza. Permaneció echado donde había caído y desde allí observó al hombre de la tricota roja. Se llama Buck monologaba el hombre citando un párrafo de la carta del tabernero la que anunciaba el contenido del esqueleto. Bien Buck amiguito prosiguió con voz alegre ya hemos tenido nuestra pequeña función y lo mejor será dejar las cosas como están tú conoces ahora tu lugar y yo el mío si eres un perro bueno todo te irá bien si eres malo te quitaré el resuello a palos ¿comprendes? Mientras hablaba acarició sin temor ninguno la cabeza que había castigado con tanta crueldad y aunque los pelos de Buck se pusieron de punta al contacto de su mano lo soportó sin protesta cuando el hombre le llevó agua la bebió con ansia y más tarde comió una buena cantidad de carne que le dio el hombre con su propia mano estaba vencido lo sabía pero no abatido se dio cuenta de una vez por todas que no tenía posibilidad de luchar contra un hombre armado con un garrote había aprendido su lección y en toda su vida futura no la olvidó ese garrote era una revelación era su presentación al reino de la ley primitiva y le salió al encuentro a mitad del camino las verdades de la vida tomaron un aspecto más fiero y al enfrentar a ese aspecto sin acobardarse lo hizo con toda la astucia latente de su naturaleza que se había despertado al pasar los días llegaron otros perros en esqueletos y sujetos al extremo de cuerdas algunos dócilmente y otros rugiendo y ladrando como llegó él y a uno por uno los vio abatirse ante el dominio del hombre de la tricota roja una y otra vez al observar la brutal hazaña se imbuía en su cerebro la lección que aprendiera un hombre armado de un garrote era el que dictaba las leyes un amo que debía ser obedecido aunque no era necesario que se le amara de esto último nunca fue culpable Buck aunque vio perros vencidos que adoraban al hombre y meneaban las colas y le lamían la mano también vio un perro que no quiso obedecer ni abatirse el que finalmente murió en la lucha por la dominación de vez en cuando llegaban hombres desconocidos que hablaban muy agitados con el hombre de la tricota roja y en esas ocasiones cierta cantidad de dinero cambiaba de manos y los desconocidos se llevaban uno o más perros consigo Buck se preguntó a dónde irían pues nunca regresaban pero el temor al futuro le dominaba y se alegró cada vez que no era elegido en pero llegó su turno al fin en la forma de un hombrecillo arrugado que hablaba con acento extranjero y lanzaba exclamaciones groseras que Buck no podía entender cristo exclamó cuando sus ojos se fijaron en Buck qué perrazo eh cuánto trescientos dólares y es un regalo fue la pronta respuesta de el de la tricota roja y ya que es dinero del gobierno no tendrás de qué quejarte eh Perrault Perrault sonrió considerando que el precio de los perros había llegado a las nubes debido a la desmedida demanda no era una suma demasiado exorbitante para un animal tan espléndido el gobierno canadiense no perdería nada ni sus despachos andarían más lentamente Perrault conoció a los perros y cuando miró a Buck se dio cuenta de que era uno entre mil uno en diez mil comentó para sus adentros Buck vio que el hombrecillo pagaba cierta suma de dinero y no se sorprendió cuando Carly era alegre Terranova y él fueron retirados por el hombrecillo esa fue la última vez que vio al hombre de la tricota roja mientras él y Carly miraban a la ciudad de Seattle desde la cubierta de Narwhal fue esa la última vez que vio la cálida tierra del sur Perrault los llevó a los dos bajo cubierta y los entregó a un gigantón de cara oscura llamado François Perrault era un francés canadiense y bastante moreno pero François era un mestizo francés canadiense y mucho más moreno que el otro eran ellos una nueva clase de hombres para Buck de los cuales vería muchos más y aunque no llegó a sentir afecto por ellos llegó sin embargo a respetarlo sinceramente rápidamente aprendió que Perrault y François eran hombres justos calmosos e imparciales en administrar justicia y demasiados conocedores de perros para ser engañados por ellos en el entrepuente de Narwhal Buck y Carly se unieron a otros dos perros uno de ellos era grande y blanco como la nieve procedente de Spitzburg de donde lo habían sacado el capitán de un ballenero y al que más tarde acompañó en una expedición geológica a los desolados desiertos del norte era amigable en cierta forma traicionera y mientras le sonreía a uno de frente estaba meditando alguna treta sucia como por ejemplo cuando robó el alimento de Buck la primera vez que le dieron de comer a bordo cuando Buck se lanzó hacia él para castigarlo el látigo de François silbó en el aire llegando primero hasta el culpable y no le quedó a Buck otra cosa por hacer que recobrar el hueso Buck decidió que François se había aportado correctamente y el mestizo comenzó a elevarse en la estimación del perro el otro perro no hizo ninguna tentativa para trabar amistad ni admitió ninguna de parte de los otros además no trató de robarles a los recién llegados era un animal osco y silencioso y le demostró muy claramente a Curly que todo lo que deseaba era que lo dejaran en paz y aún más que habría dificultades si lo molestaban se le llamaba Dave y comía y dormía o bostezaba en los intervalos sin interesarse por nada ni siquiera cuando Anna Wall cruzó el estrecho de la reina Carlota y comenzó a balancearse y dar cabezadas al ser sacudido por el oleaje cuando Buck y Curly comenzaron a excitarse medio locos por el temor él no hizo nada más que levantar la cabeza como si le molestaran les favoreció con una mirada indiferente bostezó y siguió durmiendo día y noche se sacudió el barco al compás incansable de la hélice y aunque un día se pareciera mucho al otro Buck se dio cuenta que el clima se hacía cada vez más frío al fin una mañana la hélice se detuvo y el Narwhal fue presa de una atmósfera de agitación él lo sintió como a sí mismo los otros perros y se dio cuenta de que se aproximaba algún cambio François les aseguró contra ellas y los llevó a cubierta al dar el primer paso sobre la fría superficie las patas de Buck se hundieron en algo blanco y pegajoso muy parecido al barro retrocedió de un salto dando un gruñido esa misma sustancia blanca caía desde arriba se sacudió pero la sustancia desconocida le siguió cayendo encima la olió curioso luego lamió un poco quemaba como el fuego y al momento siguiente había desaparecido eso le intrigó lo probó de nuevo con el mismo resultado los mirones reían a carcajadas y se sintió avergonzado sin saber por qué pues era la primera vez que veía nieve capítulo 2 la ley del colmillo y el garrote el primer día que pasó Buck en la playa de Daia fue como una pesadilla cada hora estaba llena de sorpresas y cosas raras lo habían arrancado súbitamente del corazón de la civilización para arrojarlo al corazón de las cosas primitivas no era esta una vida perezosa y agradable sin nada más que hacer que holgar y aburrirse allí no había paz ni descanso ni un momento de seguridad todo era confusión y movimiento y cada instante era un peligro para la vida y los miembros había necesidad de estar constantemente alerta pues estos perros y hombres no eran los de las ciudades eran salvajes todos ellos y no conocían otra ley que la del garrote y el colmillo nunca había visto cómo luchaban esas criaturas lobunas y su primera experiencia le enseñó una lección inolvidable es verdad que fue una experiencia por intermedio de terceros de otro modo no hubiera vivido para aprovechar las enseñanzas Curly fue la víctima se hallaban acampados cerca del almacén construidos con troncos de árboles donde la perra a su manera amistosa trató de arrimarse a un enorme perro del tamaño de un lobo adulto aunque no tan grande como ella no hubo advertencia de ninguna especie solo un salto rápido como un relámpago un metálico cerrar de dientes un salto hacia atrás igualmente veloz y la cara de Curly quedó abierta desde el ojo hasta la mandíbula era la forma de luchar de los lobos atacar y retroceder de un salto pero hubo algo más 30 o 40 perrazos corrieron hacia el sitio de la lucha y rodearon a los combatientes formando un silencioso y atento círculo a su alrededor buck no comprendió el significado de esa silenciosa atención ni la forma ansiosa con que se relamían los hocicos Curly se arrojó contra su antagonista el que le dio una dentellada y saltó hacia un lado el perro recibió su próximo ataque en el pecho en una forma especial que le hizo perder el equilibrio para no volver a recobrarlo esto era lo que esperaban los otros se le echaron encima rugiendo y ladrando y la perra quedó sepultada debajo de una masa de cuerpos peludos y feroces tan súbito e inesperado fue todo que Buck fue tomado de sorpresa vio a Spitz sacar su roja lengua de la forma en que lo hacía cuando reía y vio a Francois blandiendo el hacha saltar en medio de la jauría tres hombres armados de garrotes le ayudaban a espantar a los perros no se tardó mucho al cabo de dos minutos el último de los asaltantes de Curly se había retirado con el rabo entre las piernas pero la pobre perra yacía hecha una masa de carne sanguinolenta sobre la nieve mientras el mestizo la miraba lanzando terribles imprecaciones la escena turbó los sueños de Buck durante muchos días de modo que así se luchaba nada de juego limpio una vez caído no había piedad para uno Spitz sacó la lengua y rió de nuevo y desde ese momento Buck le odió implacablemente antes de haberse recobrado de la sorpresa causada por la trágica muerte de Curly recibió otra Francois le colocó encima una serie de correas y hebillas era un arnés como el que había visto a los mozos de cuadra colocarles a los caballos de su casa y de la misma forma como había visto trabajar a los caballos así lo hicieron trabajar a él arrastrando a Francois sobre su trineo en la foresta que abordaba el valle y regresando con una carga de leña para el fuego aunque su dignidad se resentía porque lo convertía en un animal de carga era demasiado prudente para rebelarse tiró del trineo con gran voluntad comportándose como mejor pudo aunque todo era nuevo y extraño para él Francois era severo y demandaba obediencia instantánea la que recibía con la ayuda de su látigo mientras que Dave que era un experimentado perro de trineo mordía a Buck en las patas traseras cuando éste se equivocaba Spitz era el dirigente igualmente experimentado y aunque no podía llegar hasta Buck gruñía su agudo reproche de vez en cuando o astutamente arrojaba su peso en la huella para lograr que Buck siguiera el camino que debía Buck aprendió rápidamente y bajo la tutela combinada de sus dos compañeros y de Francois progresó en forma extraordinaria antes de regresar al campamento ya sabía lo suficiente como para detenerse al oír la palabra o a proseguir la marcha al oír la palabra mush o tomar las curvas bien abiertas y a mantener a distancia segura del último perro cuando el trineo cargado descendía a una cuesta detrás de ellos son perros muy buenos le dijo Francois a Perrault ese Buck tiene una fuerza extraordinaria le enseñé bastante rápido por la tarde Perrault que estaba apurado para ponerse en camino con sus despachos regresó con dos perros más Billy y Joe los llamaba eran hermanos y verdaderos perros esquimales a pesar de ser hijos de la misma madre eran tan distintos como el día de la noche el único defecto de Billy era su excesivo buen humor mientras que Joe era todo lo contrario osco e introspectivo con un gruñido perpetuo en la garganta y mirada maligna Buck lo recibió con buenas maneras Dave los ignoró mientras que Spitz procedió a darle una paliza primero a uno y luego al otro Billy meneó la cola para apaciguar a su enemigo se volvió para huir cuando se percató de que no había forma de apaciguarlo y gimió siempre en forma amigable cuando los agudos dientes de Spitz laceraron su flanco pero por más que Spitz giró alrededor de Joe este siempre le hizo frente con el pelo de punta las orejas echadas hacia atrás los dientes al descubierto y los ojos brillando en forma diabólica era la encarnación del temor beligerante tan terrible resultaba su apariencia que Spitz se vio obligado a abandonar la decisión de castigarlo más para cubrir su chasco se volvió contra el inofensivo Billy y lo corrió hasta los límites del campamento por la noche Perrault consiguió otro perro un viejo esquimar largo y flaco con la cara cubierta por las cicatrices de antiguas batallas y un solo ojo que proclamaba hazañas dignas de respeto se llamaba Sol Lex que quiere decir el iracundo como Dave no pedía nada ni esperaba nada y cuando se unió tranquilamente al grupo de perros aún Spitz le dejó en paz tenía una peculiaridad que para su desgracia Buck descubrió muy pronto no le gustaba que se le acercaran por el lado donde no veía Buck fue culpable de esa ofensa aún sin quererlo y lo primero que le avisó la indiscreción que había cometido fue cuando Sol Lex giró sobre sí mismo y le desgarró el pecho de una terrible dentellada desde ahí en adelante Buck evitó acercársele por el lado del ojo ciego y hasta el último momento de su vida en común no tuvo más dificultades con él su única ambición aparente como la de Dave era que lo dejaran en paz aunque como lo sabría más tarde Buck cada uno de ellos poseía otra mucho más vital esa noche se vio Buck enfrentado al problema de dormir la tienda iluminada por una vela brillaba acogedora en medio de la planicie blanca y cuando él como cosa lógica y natural entró en ella tanto Perrault como François lo bombardearon con maldiciones y utensilios de cocina hasta que se recobró el pobre de su consternación y huyó inominosamente hacia el frío exterior solaba un viento helado que mordía con especial ferocidad sobre su hombro herido se echó en la nieve intentando dormir pero muy pronto el cierzo lo hizo levantar desdichado y dolorido vagó por entre las innumerables tiendas solo para comprobar que un sitio era tan frío como otro aquí y allá se le arrojaban encima los perros salvajes pero él erguía los pelos y gruñía pues estaba aprendiendo rápidamente y lo dejaban seguir su camino en paz finalmente se le ocurrió una idea regresaría para ver cómo lo pasaban sus compañeros del equipo para su gran asombro vio que habían desaparecido de nuevo vagó por el enorme campamento buscándolos y retornó luego ¿estarían en la tienda? no eso no podía ser de otro modo no le hubieran echado entonces ¿dónde podrían estar? con la cola entre las patas y estremeciéndose de frío dio varias vueltas alrededor de la tienda de pronto se dio la nieve a su paso y sintió que se hundía algo se movió debajo de sus patas retrocedió de un salto gruñendo con ferocidad temeroso de lo desconocido pero un amistoso gemido le tranquilizó y regresó al instante para investigar un soplo de aire cálido ascendió hacia su hocico y allí hecho un cómodo ovillo debajo de la nieve se hallaba Billy gimió amistosamente se removió como para demostrar su buena voluntad y llegó hasta a lamer la cara de Buck otra lección de modo que así lo hacían ¿eh? Buck eligió un sitio y con muchos movimientos y desgaste de energía procedió a cavar un orificio para sí en un momento el calor de su cuerpo llenó el reducido espacio y Buck se quedó dormido el día había sido largo y arduo y durmió profunda y cómodamente aunque gruñó y ladró y luchó con sus pesadillas no abrió los ojos hasta que lo despertaron los ruidos del campamento al principio no se dio cuenta de dónde se hallaba había nevado durante la noche y estaba completamente sepultado las paredes de nieve le oprimían por todos los lados y un temor terrible le abrumó el temor de la fiera salvaje al encontrarse en una trampa era una advertencia de sus salvajes antecesores pues siendo Buck un perro demasiado civilizado no conocía ninguna trampa no pudiendo por tanto temerlas los músculos de todo su cuerpo se contrajeron espamódica e instintivamente se le erizó el pelo del cuello y con un gruñido feroz saltó hacia arriba para encontrarse con la luz cegadora del día mientras la nieve volaba a su alrededor como si fuese una nube antes de apoyar sus patas de nuevo en el suelo vio la blancura que lo rodeaba y recordó todo lo que le ocurría desde el momento en que salió a pasear con Manuel hasta el instante en que cavó un orificio en el suelo para dormir la noche anterior un grito de François saludó su aparición ¿qué dije? gritó a Perrault ese Buck aprende bien rápido Perrault asintió con expresión grave como correo del gobierno canadiense encargado de los despachos importantes estaba ansioso por asegurarse los mejores perros y le complacía especialmente el poseer a Buck al cabo de una hora ya se habían agregado tres perros esquimales al equipo formando un total de nueve y antes de otro cuarto de hora estaban todos con sus correspondientes arneses y marchando por el sendero que llevaba hacia el cañón de ella Buck se alegró de marchar y aunque el trabajo era duro se dio cuenta que no le desagradaba excesivamente se sorprendió de la animación pero aún más sorprendente resultaba el cambio operado en Dave y en Sol Lex eran perros nuevos completamente transformados por el arnés toda la pasividad e indiferencia había desaparecido en ellos estaban alerta y activos ansiosos de que el trabajo se hiciera bien y fieramente irritable si cualquier cosa ya fuera demora o confusión retardaba ese trabajo la tarea del camino parecía ser la suprema razón de su existir y lo único que les producía placer Dave era el ruedero o perro más cercano al trineo frente a él iba Buck luego Sol Lex el resto del equipo estaba atado uno delante del otro en fila hasta el dirigente posición que ocupaba Spitz Buck había sido colocado de intento entre Dave y Sol Lex para que recibiera su instrucción si él era un estudiante apto igualmente aptos eran sus maestros que nunca le permitían equivocarse dos veces y que reforzaban sus enseñanzas con sus agudos colmillos Dave era justo y prudente nunca mordía a Buck tener motivo y nunca dejaba de hacerlo cuando era necesario cuando el látigo de François restallaba sobre su cuerpo Buck comprendía que era más sencillo corregirse que vengarse en cierta oportunidad durante un breve alto cuando él se enredó en las riendas y demoró la partida tanto Dave como Sol Lex se le echaron encima y le dieron una paliza el enredo resultante fue aún peor pero Buck se cuidó mucho de mantenerse a distancia de las riendas antes de que terminar el día dominaba también su trabajo que sus compañeros dejaron de molestarlo el látigo de François restallaba con menos frecuencia y Perrault llegó a honrar a Buck examinando cuidadosamente sus patas fue un día de trabajo rudo ascendiendo el cañón pasando por el Ship Camp los Scales y la línea de boscaje a través de 20 isqueros y campos nevados de cientos de pies de profundidad y por la enorme divisoria Chilcute que se hallaba entre el agua salada y la dulce y guarda celosamente el triste y solitario norte lograron progresar a bastante velocidad por la cadena de lagos que llena los cráteres de volcanes extinguidos y ya avanzada la noche entraron en un amplio campamento a orillas del lago Bennet en el que millares de buscadores de oro estaban construyendo sus embarcaciones en previsión del deshielo de primavera Buck cavó su agujero en la nieve y durmió el sueño del agotamiento pero demasiado temprano lo sacaron de su cobijo cuando aún reinaba la fría oscuridad y le engancharon al trineo junto con sus compañeros ese día cubrieron 40 millas de viaje pues la nieve estaba endurecida pero al día siguiente y durante varios días después tuvieron que trazar ellos mismos el sendero trabajaban más arduamente y no progresaron con rapidez por regla general Perrault viajaba delante del equipo endureciendo la nieve con su calzado especial para facilitar el trabajo a los perros Francois que guiaba el trineo solía cambiar con él pero no a menudo Perrault estaba apurado y se enorgullecía de su conocimiento del hielo cosa indispensable pues el hielo era muy delgado y en los sitios donde el agua corría torrentosa no existía siquiera día tras día durante un tiempo interminable Buck trabajó afanosamente tirando del vehículo siempre levantaban el campamento durante la oscuridad y los primeros albores del día los llenaban en el camino habiendo cubierto varias millas de viaje y siempre se detenían después de caer la oscuridad comiendo su trozo de pescado y arrastrándose a sus agujeros en la nieve Buck estaba hambriento la libra y media de salmón de secado que era la ración diaria parecía desaparecer en el aire nunca comía lo suficiente y sufría de perpetuos dolores producidos por el hambre en pero los otros perros debido a que pesaban menos y habían nacido en la región recibían también una libra y media y se las arreglaban para mantenerse en buena condición física rápidamente perdió la delicadeza que caracterizaba su antigua vida siendo muy despacioso para comer halló que sus compañeros que terminaban primero le robaban sus raciones no terminadas no había forma de defenderlas mientras luchaba con dos o tres la comida desaparecía en las gargantas de otros para remediar esto comió tan rápidamente como los otros y tanto le acusió el hambre que llegó a perder el respeto por la propiedad ajena observaba y aprendía cuando vio a Pike uno de los perros nuevos ladrón astuto y descarado robar un trozo de panceta en cierta oportunidad en que Perrot le daba la espalda imitó su acción al día siguiente logrando apoderarse de toda la panceta se produjo un revuelo indescriptible pero de él no sospecharon mientras que Dub un ladronzuelo torpe al que siempre sorprendían fue castigado por la mala acción de Buck este primer latrocinio demostró que Buck estaba en condiciones de sobrevivir en el medio ambiente hostil del norte demostró su adaptabilidad su capacidad para ajustarse a las condiciones cambiantes la falta de las cuales hubiera significado una muerte rápida y terrible marcaba además la declinación o mejor dicho la ruina de su moralidad una cosa vana y una desventaja en la despiadada lucha por la existencia todo esto estaba muy bien en el sur donde dominaba la ley del amor y el compañerismo el respeto a la propiedad privada y a los sentimientos personales pero en el norte bajo la ley del garrote y el colmillo el que tomaba en cuenta esas normas de conducta era un tonto y mientras obraba de acuerdo con ellas no podría prosperar no es que Buck razonara todo esto estaba capacitado eso es todo e inconscientemente se adaptó a su nueva vida todos sus días fueran cuales fuesen las desventajas nunca había huido de una pelea pero el garrote del hombre de la tricota roja habían imbuido en él un código más fundamental y primitivo civilizado podría haberse dejado matar por alguna consideración moral por ejemplo la defensa del rebenque del juez Miller pero lo completo de su retorno a lo primitivo se evidenciaba ahora por su habilidad en huir de la defensa de una consideración moral y salvar así el pellejo no robaba porque ello le causara placer sino porque su estómago se lo pedía no robaba abiertamente sino en secreto y con astucia por el respeto que sentía por el garrote y el colmillo su desarrollo o retrogresión fue rápido sus músculos se tornaron tan duros como el hierro y él llegó a ser indiferente a todos los dolores ordinarios llegó a dominar una economía interna como externa podía comer cualquier cosa sin tener en cuenta lo desagradable o indigesta que pudiera ser y una vez ingerida los jugos de su estómago extraían de ella hasta la última partícula nutritiva y su sangre la llevaba hasta lo más recóndito de su cuerpo convirtiéndola en tejido fuerte y duradero su vista y su olfato se hicieron extraordinariamente agudos mientras que su oído llegó a adquirir tal agudeza que en sueños podía percibir el sonido más débil y saber si anunciaba paz o peligro aprendió a quitarse con los dientes el hielo que se acumulaba en sus patas cuando tenía sed y el orificio del agua estaban cubiertos por el hielo solía romperlo golpeándolo con las patas delanteras su rasgo más destacado era el de prever la dirección del viento con una noche de anticipación no importaba que no soplara la más ligera brisa cuando cavaba su orificio cerca de un árbol o de un banco de nieve el viento que soplaba luego le hallaba siempre protegido y cómodo y no sólo aprendió por experiencia sino que también revivieron en él los instintos dormidos desde largo tiempo las generaciones domesticadas se alejaron de su educación en forma vaga recordó la juventud de la raza hasta llegar a la época en que los perros salvajes recorrían en jaurías las primitivas junglas y vivían de la casa no le resultó tarea difícil el aprender a luchar adentelladas y empellones y con el rápido mordisco del lobo de esa forma habían luchado sus olvidados antecesores ellos revivieron en su nueva vida y las viejas tretas heredadas de los antiguos cazadores eran las suyas las adaptó sin esfuerzo como si siempre hubieran sido suyas y cuando al llegar la noche elevaba el hocico hacia una estrella y aullaba a la manera de los lobos eran sus antecesores muertos y hechos polvo los que aullaban por su boca y sus cadencias eran las de ellos las cadencias con las que daban voz a su pena y a lo que para ellos significaba la quietud el frío y la oscuridad de ese modo como síntoma de lo poco que vale la educación vibró en él la antigua canción y volvió a hacer lo que debía hacer y ocurrió eso porque los hombres habían hallado en el norte un metal amarillo y porque Manuel era un jardinero cuyo salario apenas alcanzaba a cubrir las necesidades de su esposa y de varias pequeñas copias de sí mismo capítulo 3 la bestia primitiva dominante la bestia primitiva predominaba en Buck y bajo las terribles condiciones de la vida del sendero se acrecentaba cada vez más en Pero tomaba incremento en forma secreta su recién nacida astucia lo dotaba de un equilibrio y un control desconocidos hasta entonces y no solo no buscaba peleas sino que también las evitaba en todo lo posible una cierta premeditación caracterizaba su actitud no estaba dispuesto a la temeridad y a la acción precipitada y en su frío odio contra Spitz no traicionó su impaciencia y evitó cualquier acción ofensiva por otra parte posiblemente porque adivinaba en Buck a un peligroso rival Spitz no perdió oportunidad de mostrarle los dientes llegó hasta salirse de su camino para intimidar a Buck tratando siempre de comenzar una pelea que solo podía terminar con la muerte de uno u otro a comienzos del viaje este pudo haber ocurrido si no hubiese sido por un accidente inesperado al terminar un día de marcha hicieron alto a orillas del lago la barge la nieve un viento que cortaba como si fuera cuchillo y la oscuridad les había forzado a buscar a tientas un sitio para acampar imposible que les hubiera ido peor a sus espaldas se elevaba perpendicular una pared rocosa y Perrault y François se vieron obligados a hacer su fuego y extender sus mantas sobre hielo del lago la tienda la habían dejado en diet para poder viajar con poco peso unos pocos palillos le sirvieron para encender un débil fuego que muy pronto derritió el hielo y los forzó a comer la cena en la oscuridad muy cerca de la pared que servía de abrigo Buck construyó un cubil tan cómodo y cálido resultó que le fue muy duro abandonarlo cuando François distribuyó la ración de pescado pero cuando Buck terminó de comer y regresó halló el orificio ocupado un gruñido de advertencia le dijo que el intruso era Spitz hasta entonces Buck había evitado dificultades con su enemigo pero eso era demasiado la bestia en él proclamaba venganza saltó sobre Spitz con una furia que le sorprendió a ambos especialmente a Spitz pues la experiencia que tenía con Buck le había enseñado que su rival era un perro extraordinariamente tímido que solo había podido sobrevivir a los rigores de esa vida debido a su gran peso y tamaño François también se sorprendió cuando los vio salir disparados del cubil hecho su novillo de garras y dientes y adivinó la causa de la pelea animó a Buck dale una paliza al maldito dale una paliza al sucio ladrón Spitz estaba bien dispuesto para la lucha aullaba de ira y ansiedad mientras daba vueltas en círculos para buscar el momento oportuno del ataque Buck no estaba menos dispuesto ni se sentía menos cauto mientras él también giraba en círculos buscando un momento ventajoso pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado lo que postergó la lucha por la supremacía hasta un futuro lejano al cabo de muchas fatigosas millas de viaje y de trabajo una maldición de Perrault el resonante impacto de un garrote sobre su cuerpo huesudo y un agudo chillido de dolor proclamaron el comienzo del pandemonio se vio de pronto que el campamento había sido invadido de cuerpos peludos que se movían rápidos como el relámpago eran perros esquimales medio rabiosos por el hambre unos 100 de ellos que habían olido el campamento desde alguna aldea india se habían deslizado hasta ellos mientras Buck y Spitz se aprestaban a la lucha y cuando los dos hombres saltaron sobre ellos con sus pesados garrotes los perros mostraron los dientes y los atacaron a su vez estaban enloquecidos por el olor de los alimentos Perrot halló a uno con la cabeza enterrada en el cajón de la comida su garrote se descargó pesadamente sobre las costillas del perro y el cajón cayó al suelo derramándose su contenido de inmediato una veintena de los hambrientos brutos se arrojaron sobre los trozos de pan y tocino los garrotes caían sobre ellos de todos lados gruñían y aullaban al sentir la lluvia de golpes pero siguieron luchando sin cesar hasta que hubieron devorado hasta la última migaja mientras tanto los asombrados perros del equipo habían salido de sus cubiles solo para ser atacados ferozmente por los terribles invasores nunca habían visto perros como esos parecía como si sus huesos estuvieran a punto de abrirse paso por el pellejo eran meros esqueletos envueltos ligeramente por arrugados cueros con ojos llamiantes y agudísimos colmillos pero la locura del hambre los hacía terroríficos e irresistibles no había forma de oponerse a ellos los perros del equipo tuvieron que retroceder hasta la pared de rocas ante el primer ataque Buck fue cercado por tres perrazos y en un suspiro tenía la cabeza y el cuerpo lleno de heridas el alboroto era horroroso Billy lloraba como de costumbre Dave y Sol Lex chorreando sangre por una veintena de heridas luchaban valerosamente el uno al lado del otro Joe se defendía como un endemoniado una vez sus dientes se cerraron sobre la pata de uno de los atacantes y apretó las mandíbulas hasta llegar al hueso Pike el ladronzuelo saltó sobre el animal herido quebrándole el cuello con una rápida dentellada y una torsión de la cabeza Buck aferró por la garganta a un espumante adversario y su cuerpo quedó inundado de sangre cuando sus dientes le cercenaron la yugular al probar la cálida sangre sintió renovarse su fiereza se arrojó sobre el otro y al mismo tiempo sintió que unos dientes se hundían en su garganta era Spitz que lo atacaba a traición Perrault y François después de limpiar su parte del campamento se apresuraron a salvar a sus perros la oleada salvaje de bestias hambrientas retrocedió ante su empuje y Buck se liberó de un sacudón pero fue solo por un momento los dos hombres tuvieron que regresar para salvar sus provisiones en vista de lo cual los perros salvajes retornaron a su ataque contra el equipo Billy con el valor de la desesperación se abrió paso entre el salvaje círculo y huyó a todo correr sobre el hielo Pike y Dub le siguieron pisándole los talones con el resto del equipo corriendo detrás de ellos cuando Buck se preparaba para saltar tras ellos vio por el rabillo del ojo que Spitz se lanzaba contra él con la evidente intención de arrojarlo al suelo una vez que hubiera perdido pie entre esa jauría de perros hambrientos no tendría esperanza de salvar la vida pero se plantó firmemente con sus cuatro patas y soportó el choque del cuerpo de Spitz uniéndose luego a la partida que huía por el lago más tarde los nueve perros del equipo se reunieron y buscaron refugio en el bosque aunque no les perseguían estaban en muy malas condiciones no había ninguno que no tuviera tres o cuatro heridas mientras que otros salieron muy mal parados de la refriega Dub estaba malamente herido en una pata trasera Dolly la última perra agregada al equipo en Deia tenía la garganta lacerada Joe había perdido un ojo mientras que Billy el bondadoso tenía una oreja hecha tiras y gritó y aulló durante toda la noche al romper el día regresaron lentamente hacia el campamento para hallar que los invasores se habían retirado y sus amos estaban de muy mal humor la mitad de sus provisiones había desaparecido los perros salvajes habían roído las riendas del trineo y la cubierta de la lona en una palabra nada que fuera remotamente comestible había escapado a su voracidad se habían comido un par de mocasines de piel de ante que pertenecían a Perrault pedazos de las riendas de cuero y hasta dos pies de la correa del látigo de François este interrumpió su triste contemplación del desastre para mirar a sus perros heridos ah mis amigos exclamó suavemente tal vez se me vuelvan rabiosos con tantas mordeduras sacre dam quizá todos se vuelvan rabiosos ¿qué te parece Perrault? el estafetero sacudió la cabeza en actitud dubitativa faltando todavía 400 millas de viaje para llegar a Dawson no podían permitir que la hidrofobia se apoderara de sus perros dos horas de maldiciones y duro trabajo costó el arreglo de los arneses y el maltrecho equipo prosiguió la marcha avanzando laboriosamente por sobre la parte más difícil del sendero que habían encontrado hasta entonces y la más terrible que existía entre ellos y Dawson el río de las 30 millas no se había helado sus torrentosas aguas desafiaban al frío y solo en las orillas y en los sitios tranquilos había cierta cantidad de hielo seis días de agotadora tarea se necesitaron para cubrir esas terribles 30 millas y terribles lo eran pues cada metro se lograba con el riesgo de la vida de hombres y perros una docena de veces Perrault que se abría paso en la delantera sintió que el hielo se hundía bajo sus pies y se salvó solo porque llevaba en las manos un largo palo que sostenía de manera que interrumpiese su caída en los bordes del agujero pero soplaba un viento gélido el termómetro registraba 20 grados bajo cero y cada vez que caía el agua se veía obligado a encender fuego y secar sus prendas para poder salvar su vida nada lo detenía por esa razón lo habían elegido para ser estafetero del gobierno corría todos los riesgos dando resueltamente cara al frío y luchando sin cesar desde el alba hasta la oscuridad bordeó la torrentosa corriente sobre un hielo delgadísimo que crujía bajo los pies y sobre el que no se atrevieron a hacer alto en cierta oportunidad se hundió el trineo con Dave y Buck y estaban los dos medio helados y casi ahogados cuando pudieron sacarlos del agua fue necesario encender un fuego para salvarlos estaban completamente cubiertos por una capa de hielo y los dos hombres les hicieron mantenerse corriendo en círculos alrededor del fuego sudando y tostándose tan cerca de su calor que las llamas llegaron a chamuscarles el pelaje en otra oportunidad fue Spitz el que se hundió arrastrando a todo el equipo detrás de él hasta llegar a Buck quien tiró hacia atrás con todas sus fuerzas afirmando sus patas delanteras sobre el resbaloso borde mientras el hielo se quebraba y temblaba a su alrededor pero detrás de él estaba Dave tirando con igual fuerza y detrás del trineo se hallaba François esforzándose hasta que pareció que sus músculos se cortaban otra vez el hielo de la costa se hizo pedazos tanto delante como detrás del trineo y no hubo otro escape que ascender la pared de rocas Perrault la escaló como por milagro mientras que François oraba para que ese milagro se cumpliera y por medio de los arneses convertidos en una larga cuerda todos los perros fueron izados uno por uno hasta la cresta de la pared François fue el último en ascender después quitaron el trineo y la carga luego hubo que buscar un sitio por donde bajar de nuevo cosa que lograron cumplir últimamente por medio de la cuerda y la noche los halló de nuevo a orillas del río habiendo logrado avanzar solamente un cuarto de milla durante todo el día para cuando llegaron a Utalincua donde había hielo sólido Buck estaba agotado el resto de los perros se hallaban en la misma condición pero Perrault para ganar el tiempo perdido los obligó a seguir la marcha desde el alba hasta caer por completo la noche el primer día recorrieron 35 millas hasta llegar al Big Salmon al día siguiente 35 más hasta el Little Salmon el tercero cubrieron 40 millas lo que les acercó bastante al Five Fingers las patas de Buck no eran tan compactas y duras como la de los perros lobos las suyas se habían suavizado durante las muchas generaciones transcurridas desde la época en que su último antecesor salvaje fue domesticado por el hombre de las cavernas durante todo el día cojeaba dolorosamente y una vez instalado el campamento se echaba como si estuviera muerto por hambriento que estuviera no se levantaba para recibir su ración de pescado la que François debía llevarle a donde se hallara además el conductor frotaba las patas de Buck durante media hora todas las noches después de la cena y sacrificó la parte superior de sus mocacines para fabricar cuatro mocacines para Buck eso resultó un gran alivio para el perro y Buck hizo reír de buena gana al viejo Perrault una semana cuando François olvidó los mocacines y él se echó patas para arriba rehusando seguir viajes sin su calzado más adelante sus patas se endurecieron lo bastante en el sendero y el desgastado calzado se descartó para siempre una mañana que se hallaba a orillas del Peli cuando estaban enganchando para el viaje Dolly que nunca se había distinguido por nada se volvió rabiosa de repente anunció su estado con un largo aullido lobuno que provocó el temor de todos los perros luego se lanzó directamente contra Buck este nunca había visto un perro rabioso ni tenía razón ninguna para temer a la hidrofobia en pero se dio cuenta que era algo horrible y huyó de la perra dominado por el pánico corrió a toda velocidad con Dolly a un paso de distancia tras él tan grande era su terror que la perra no pudo alcanzarlo y tan terrible era la rabia de la otra que no se despegó de sus talones Buck se abrió paso por la espesura cruzó un canal helado en dirección a una isla ganó una tercera dobló hacia el río y en su desesperación se lanzó a cruzarlo y durante todo el tiempo aunque se volvió para comprobarlo sabía que la perra se hallaba a solo un brinco detrás suyo François lo llamó desde un cuarto de milla de distancia y Buck se volvió hacia él confiado en que el mestizo lo salvaría el conductor tenía un hacha lista en mano y en el momento en que Buck pasó como una exhalación a su lado el hacha cayó sobre la cabeza de la pobre Dolly partiéndola en dos Buck se acercó tambaleante al drineo agotado respirando jadeante y desvalido esa fue la oportunidad que esperaba Spitz saltó sobre Buck y dos veces se hundieron sus dientes en el flanco del desamparado enemigo produciéndole profundas heridas entonces descendió con terrible fuerza el látigo de François y Buck tuvo la satisfacción de ver cómo Spitz recibía el peor castigo que se había administrado hasta entonces a cualquier perro del equipo es un diablo es Spitz comentó Perrault algún día matará a Buck pues Buck vale por dos diablos fue la respuesta de François todo el tiempo lo he estado observando y lo sé seguro escucha algún día se enojará de veras y entonces se masticará a Spitz y lo escupirá sobre la nieve te lo aseguro lo sé desde ahí en adelante estaba declarada la guerra entre los dos Spitz como perro dirigente y amo reconocido del equipo presintió que su supremacía estaba amenazada por ese extraño perro de las tierras del sur y realmente extraño era Buck para él pues de los muchos perros del sur que había conocido ninguno demostró nunca ser capaz de sobrevivir a la vida del sendero todos eran demasiado blandos morían por el cansancio el frío y la falta de alimento suficiente Buck resultaba una excepción él solo resistió y prosperó estando a la altura de los perros lobos en fortaleza salvajismo y astucia además era un perro dominador y lo que le hacía aún más peligroso era que el garrote del hombre de la tricota roja había quitado toda ciega temeridad en su anhelo por la supremacía era especialmente astuto y podía esperar el momento oportuno con una paciencia que no era nada menos que primitiva era inevitable que se presentara alguna vez la lucha por la dominación Buck la deseaba porque era parte inherente de su naturaleza porque se había apoderado de él ese orgullo incomprensible del sendero y los arneses ese orgullo que hace que los perros sigan trabando hasta el último aliento el que les impide a morir gozosos en el arnés y les destroza el corazón si son separados del equipo ese era el orgullo que sentía Dave como ruedero el de Sol Lex cuando ese tiraba con todas sus fuerzas el orgullo que se apoderaba de todos al levantar el campamento transformándolos de bestias hoscas y apáticas en criaturas esforzadas y ambiciosas el orgullo que les acuciaba durante todo el día abandonándolos al caer la noche y prepararse el campamento dejándolos caer de nuevo en su inquieta melancolía y descontento ese era el orgullo que sostenía a Spitz y le hacía castigar a los perros que cometían errores eran ariscos para ser enganchados o se ocultaban al llegar la hora del trabajo asimismo era ese orgullo el que hacía temer a Buck como posible rival de su puesto y también era ese el orgullo de Buck abiertamente amenazó la jefatura del otro se colocaba entre él y los remolones que debían ser castigados y lo hacía con toda deliberación una noche había nevado mucho y a la mañana siguiente no se vio por ningún lado a Pike el ladronzuelo se hallaba bien oculto en su cubit debajo de un pie de nieve François lo llamó y lo buscó en vano Spitz estaba terriblemente furioso lo buscó por todo el campamento husmeando y escarbando en todos los sitios imaginables y gruñendo en forma tan amenazadora que Pike lo oyó y temblaba en su refugio pero cuando al fin lograron sacarlo de ahí y Spitz se le arrojó encima para castigarlo Buck hizo lo mismo con furia similar para colocarse entre los dos tan inesperada fue su acción y también calculado su ímpetu que Spitz dio un vuelco en el aire y cayó de lomo Pike que estaba temblando presa de abyecto temor recobró el valor ante la rebelión de Buck y saltó sobre el caído jefe Buck que había olvidado lo que era jugar limpio saltó también sobre Spitz pero François riendo ante el incidente aunque siempre listo para administrar justicia golpeó con su látigo a Buck sin escatimar su fuerza esto no logró alejar a Buck de su postrado rival y entonces el mestizo tuvo que usar el mango de látigo medio aturdido por el golpe Buck tuvo que retroceder y recibió repetidos latigazos mientras Spitz castigaba con furia irresistible al culpable Pike en los días siguientes a medida que Dawson se acercaba cada vez más Buck siguió interponiéndose entre Spitz y los culpables pero lo hizo con astucia cuando François no se hallaba cerca con la encubierta rebelión de Buck cundió y tomó incremento una subordinación general Dave y Sol Lex no tomaron parte de ella pero el resto del equipo iba de mal en peor las cosas ya no salían bien habían continuas riñas y demoras se presentaban dificultades detrás de las cuales se hallaba Buck mantuvo ocupado a François constantemente pues el mestizo temía que se llevara a cabo la inminente lucha a muerte entre los dos cosa que no dudaba ocurriría tarde o temprano y más de una noche al oír el sonido de luchas entre los otros perros se vio obligado a dejar sus cálidas mantas en su aprehensión de que fueran Spitz y Buck pero la oportunidad no se presentó y una helada tarde llegaron a Dawson si que se hubiera realizado la gran pelea allí había muchos hombres e incontables perros y Buck vio que todos trabajaban parecía que la ley natural era que los perros trabajaran durante todo el día pasaban por la calle principal en largos equipos y durante la noche seguía ahuyéndose el tintinear de sus cascabeles acarreaban troncos para las cabañas y leña para el fuego llevaban las cargas de las minas y hacían todo el trabajo que realizaban los caballos en el valle de Santa Clara en uno y otro sitio vio Buck a perros del sur pero la mayoría eran perros de la raza mestiza del esquimal con lobo todas las noches regularmente a las 9 a las 12 a las 3 de la madrugada entonaban su cántico nocturno y una canción fantástica y plañidera a la que contribuía Buck con gran deleite mientras la aurora boreal llameaba fríamente en el firmamento o cuando las estrellas titilaban entre los resplandores violáceos de las heladas noches del norte y la tierra yacía helada y rígida bajo su manto de nieve parecía que la canción de los perros fuera un desafío a la vida solo que se elevaba en voz apagada y ronca con largos gemidos y semisollosos y resultaba más plañidera que desafiante era un cántico ancestral tan antiguo como la raza misma uno de los primeros en un mundo más joven en el que todas las canciones eran quejombrosas este canto plañidero que inquietaba tanto a Buck estaba cargado con la pena de innumerables generaciones cuando él gemía y sollozaba era con el dolor de vivir tan antiguo como el dolor de sus padres salvajes y el temor y el misterio del frío y la oscuridad que fue para ellos terror y misterio y el hecho de que se sintiera atraído por sus salvajes notas marcaba la forma completa en que escuchaba a través de las edades la voz de la sangre de sus feroces antecesores siete días después del momento en que entraron en Dawson se deslizaron por las empinadas orillas del barracks en dirección al sendero del Yukon y se encaminaron hacia Deia y Saltwater Perrault llevaba despachos mucho más urgentes que los que había entregado además el orgullo del viaje se había apoderado de él y tenía el propósito de realizar el viaje récord del año varias cosas le favorecían en su propósito la semana de descanso había devuelto las fuerzas a sus perros el sendero que abrieron por el campo estaba endurecido por el paso de viajeros que siguieron sobre sus huellas además la policía había instalado en varios sitios depósitos de alimentos para hombres y perros y de esa manera podía viajar con muy poca carga llegaron al sexto mile una jornada de 50 millas de viaje en el primer día y el segundo los encontró camino arriba del yucón bien adentrados en el sendero que llevaba a Peli más esas espléndidas jornadas no se lograron sin muchas molestias e inconvenientes para François la insidiosa revuelta dirigida por Buck había destruido la solidaridad del equipo no era ya como un solo perro que tirara de las bridas el ánimo que brindó Buck a los rebeldes les hizo cometer toda clase de pecadillos ya no era Spitz un jefe al que temieran gran cosa el antiguo respeto había desaparecido y llegaron hasta a desafiar su autoridad Pike le robó una noche la mitad de un pescado y se la engulló bajo la protección de Buck otra noche Dub y Joe pelearon contra Spitz logrando así hacerle renunciar al castigo que merecían y aún Billy el afable era menos afable y no gruñaba tan amistosamente como días anteriores Buck nunca se acercaba a Spitz sin gruñir y mostrar sus dientes en forma amenazadora realmente su conducta se parecía a la de un matón y le gustaba fanfarronear frente a las mismas narices de Spitz el desmoronamiento de la disciplina sirvió también para afectar a los perros en sus relaciones mutuas reñían y camorreaban más que nunca entre sí hasta que en ciertas oportunidades el campamento era un sinfín de aullidos y ladridos ensordecedores solo Dave y Saul Lex seguían siendo los mismos aunque estaban más irritables por las incesantes riñas François rugía y juraba con extrañas maldiciones pateaba la nieve con inútil rabia y se mesaba los cabellos desesperadamente su látigo restallaba de continuo entre los perros pero no valía eso de nada en cuanto les daba la espalda ya estaban todos riñendo otra vez el mestizo ayudaba a Spitz con su látigo mientras que Buck apoyaba al resto del equipo François sabía que Buck era el culpable de todo y Buck era demasiado astuto para que le sorprendieran otra vez con las manos en la masa trabajaba infatigablemente en el arnés pues la tarea se le había transformado en gozo para él en pero le resultaba un gozo mucho mayor el precipitar una pelea entre sus compañeros y enredar las bridas en la desembocadura del taquina una noche después de la comida Dove descubrió un conejo de las nieves y se le arrojó encima sin lograr apresarlo en un segundo todo el equipo se lanzó a la casa a unas 100 yardas de distancia se hallaba el campamento de la policía montada del noreste con 50 perros lobos que se unieron a la carrera el conejo corrió por la orilla del río y tomó por un arroyuelo sobre cuyo lecho helado emprendió veloz huida corría ligeramente sobre la superficie mientras que los perros se adelantaban solo a viva fuerza Buck dirigía la manada compuesta de 60 bestias pero no pudo adelantar terreno corría velozmente mientras su espléndido cuerpo se movía rítmicamente salto tras salto a la luz pálida de la luna y salto tras salto como si fuera algún espíritu alado el conejo de las nieves huía de sus perseguidores todo el instinto de sus antepasados dominaba ahora a Buck en forma irresistible corría a la cabeza de la jauría persiguiendo a la carne viviente para destrozarla con sus colmillos y llenarse el hocico de sangre cálida hay un éxtasis que marca el punto culminante de la vida y más allá del cual la vida no puede elevarse tal es la paradoja de vivir este éxtasis se presenta cuando uno está más vivo y es un completo olvido de la ira le llega al artista dominado por el anhelo de producir su obra maestra le llega al soldado sediento de sangre y rehusando cuartel y le llegó a Buck que corría la cabeza de la jauría lanzando el antiguo grito de guerra de los lobos esforzándose por alcanzar el alimento vivo que huía de él a la luz de la luna estaba dominado por el pleno éxtasis de vivir la ola abrumadora de la existencia el gozo perfecto de sentir en movimiento cada uno de sus músculos mientras que todo lo que en su cuerpo estaba dotado de vida plena y salvaje le urgía a seguir la persecución sobre la superficie helada pero Spitz frío y calculador aún en los momentos supremos abandonó la jauría y cortó camino por una angosta lonja de tierra que formaba una curva del arroyo Buck no conocía el sitio y al doblar la curva vio que un perro saltaba desde la orilla para cortar el paso a su presa era Spitz el conejo no podía volverse y cuando los blancos dientes le rompieron la nuca lanzó un chillido de dolor al oírle toda la jauría elevó un coro de aullidos gozosos Buck no levantó la voz no se detuvo en su carrera sino que se lanzó contra Spitz con tanta fuerza que erró la dentellada a su garganta se revolvieron en la nieve repetidas veces Spitz se paró casi tan pronto como había perdido el equilibrio mordiendo a Buck en el pecho y saltando hacia atrás dos veces se cerraron sus dientes como si fueran las mandíbulas de acero de una trampa mientras retrocedía en busca del terreno más propicio en un segundo se dio cuenta Buck había llegado el momento sería una lucha a muerte mientras giraba en círculos gruñendo con las orejas echadas hacia atrás esperando la ventaja la escena resultó completamente familiar a Buck le pareció recordarlo todo los bosques blancos la tierra y la luz de luna la excitación de la batalla sobre la blancura y el silencio se cernía una clama espectral no corría el más leve soplo de aire nada se movía ni una sola hoja temblaba el aliento visible de los perros se elevaba lentamente en el aire helado pronto despacharon al conejo esos perros que no eran más que lobos mal domesticados y ahora formaban un círculo expectante ellos también guardaban silencio y observaban con ojos brillantes para Buck no resultaba nueva ni extraña esa escena de los tiempos inmemoriables era como si así hubiera sido siempre la vida Spitz era un luchador muy ducho desde Spitzbergen a través del ártico y en Canadá y los helados desiertos del norte se había impuesto a toda clase de perros estaba dominado por la furia pero esta no le cegaba en su deseo de herir y destrozar no olvidaba que su enemigo era prece de la misma pasión no se lanzaba contra el otro hasta estar preparado a resistir otra embestida no atacaba hasta haberse defendido primero de otro ataque en vano trató Buck de hundir sus colmillos en el cuello de enorme perro blanco dondequiera que sus dientes buscaran la carne del otro allí estaban los colmillos Spitz para hacerle frente repetidas veces atacó pero no podía penetrar la guardia de su enemigo luego comenzó a embestir Spitz en forma continuada y velocísima una vez tras otra buscó la blanca garganta en la que la vida se hallaba muy cerca de la superficie y siempre lo recibía Spitz con una dentellada y se echaba hacia atrás entonces comenzó Buck a embestir como si buscara la garganta para a último momento elevar la cabeza y dar un empellón al otro para tratar de hacerle perder el equilibrio más con cada embestida recibía una nueva herida en el pecho y su enemigo se libraba del ataque con un salto hacia atrás Spitz estaba ileso mientras que Buck chorreaba sangre por un sinfín de heridas y respiraba pesadamente la lucha se había hecho desesperada y mientras tanto el silencioso círculo aguardaba el momento de acabar con la vida del que cayera cuando Buck comenzó a jadear Spitz empezó a embestirlo obligándole a defenderse para no perder el pie en cierta oportunidad Buck cayó y todo el círculo formado por 60 perros comenzó a incorporarse pero logró recobrarse a tiempo casi en medio de una voltereta y el círculo volvió a sentarse para continuar su espera Buck poseía una cualidad que le hacía más grande la imaginación peleaba por instinto pero también podía luchar con la cabeza embistió como si se tratara de dar un empellón con el pecho pero en el último momento se agazapó sobre la nieve y sus dientes se cerraron sobre la pata delantera de Spitz se oyó el crujir de huesos rotos y el perro blanco le hizo frente con solo tres patas tres veces trató de derribarlo luego repitió la treta y le quebró la otra pata a pesar del dolor y la invalidez Spitz luchó con denuedo para mantenerse en pie vio el silencioso círculo de ojos brillantes que se le acercaban tal como lo viera en otras oportunidades lanzarse sobre sus abatidos antagonistas solo que esta vez era él el vencido no había esperanza para Spitz Buck fue inexorable la piedad era algo reservado para climas benignos se preparó para la embestida final el círculo se había cerrado hasta el punto que sentía el aliento de los otros en sus flancos los veía ya listos para el salto con los ojos fijos en él pareció sobrevenir una pausa todos los animales estaban inmóviles como si se hubieran convertido en piedra solo Spitz se estremecía mientras gruñía en forma terriblemente amenazadora como si quisiera asustar a la muerte inminente luego Buck saltó hacia adelante y hacia atrás pero en el momento en que estuvo al lado de su antagonista por fin pudo cerrar sus mandíbulas en su garganta el oscuro círculo se convirtió en un punto sobre la blanca nieve y Spitz desapareció de la vista Buck se apartó para observar la escena era el vencedor la bestia primitiva dominante que había matado y estaba satisfecha capítulo 4 el que ha ganado la jefatura ¿eh? ¿qué te dije? decía la verdad cuando afirmé que Buck vale por dos diablos así dijo François la mañana siguiente cuando descubrió que Spitz no se encontraba y que Buck estaba cubierto de heridas lo acercó a la luz del fuego para examinarlo ese Spitz pelea como un demonio comentó Perrault al inspeccionar los mordiscos y arañazos y Buck pelea como dos demonios fue la respuesta de François ahora podremos andar más rápidamente no estando Spitz no habrá más dificultades mientras Perrault empacaba las provisiones y cargaba el trineo el conductor de los perros procedió a colocarle los arneses Buck se encaminó trotando al sitio que ocupaba Spitz como dirigente pero François sin prestarle mayor atención llevó a Saul Lex a esa posición a su juicio Saul Lex era el mejor de todos para dirigir el equipo Buck se arrojó furiosamente sobre Saul Lex echándolo de allí y ocupando su sitio eh gritó François golpeándole las rodillas y riendo a carcajadas mira a Buck él mató a Spitz y cree que debe tomar su puesto afuera Buck gritó pero Buck se negó a obedecer tomó a Buck por el cuello y aunque el perro gruñía en forma amenazadora lo apartó a un lado y volvió a colocar a Saul Lex en la delantera al viejo perro no le agradaba el asunto y demostró muy claramente que temía a Buck François era obstinado pero cuando se volvió para retirarse Buck desplazó otra vez a Saul Lex el que no tuvo inconveniente en alejarse François se dejó dominar por la ira ahora te arreglaré gritó regresando armado de un pesado garrote Buck recordó al hombre de la tricota roja y retrocedió lentamente no trató tampoco de atacar cuando Saul Lex fue colocado de nuevo en la delantera pero se paseó a cierta distancia fuera del alcance del garrote gruñendo con furia y amargura y mientras lo hacía vigilaba el garrote para poder esquivarlo si el mestizo se lo arrojaba el conductor siguió con su trabajo y llamó a Buck cuando estuvo listo para colocarlo en su lugar de siempre frente a Dave Buck retrocedió dos o tres pasos François lo siguió pero el perro siguió retrocediendo al cabo de cierto tiempo de repetir la operación François arrojó el garrote al suelo creyendo que Buck temía ser castigado pero el perro se había revelado por completo no quería escapar a un castigo sino ocupar la jefatura era suya por derecho la había ganado y no estaría satisfecho hasta ocuparla Perrault se dispuso a ayudar a François entre los dos corrieron durante casi una hora le arrojaron palos que Buck esquivó lo maldijeron tanto a él como a su padre y a su madre y a toda la descendencia que tendría hasta la generación más remota y a cada pelo de su cuerpo y gota de sangre de sus venas y él respondió a las maldiciones con gruñidos y se mantuvo fuera de su alcance no trató de huir sino que retrocedía lentamente siempre cerca del trineo demostrando claramente que se portaría bien cuando le hicieran gusto François se sentó en el suelo y se rascó la cabeza Perrault consultó su reloj y sueltó un rosario de maldiciones el tiempo volaba y ya deberían haber emprendido el camino una hora antes François se rascó de nuevo la cabeza la sacudió y le sonrió al estafetero el que se encogió de hombros para demostrar que estaban vencidos entonces François se acercó al sitio donde se hallaba Sol-Lex y llamó a Buck este río a la manera de los perros pero sin acercarse François desató entonces a Sol-Lex y volvió a colocarlo en su antiguo sitio el equipo estaba enganchado ya al trineo con una línea ininterrumpida listo para emprender la marcha no había sitio para Buck más que en la delantera una vez más lo llamó François y una vez más río Buck manteniéndose a distancia arroja el garrote ordenó Perrault François así lo hizo y al verlo Buck se acercó riendo triunfante y se colocó a la cabeza del equipo le engancharon el arnés partió el trinero y se lanzaron velozmente por el sendero más porque el mestizo había demostrado gran apreciación por Buck con su pintoresca comparación con los dos diablos se dio cuenta muy pronto que no lo había juzgado en todo su valor de un salto Buck se hizo cargo de los deberes que implicaba la jefatura y en lo que se refería a sensatez rapidez de pensamiento y de acción demostró ser superior a un Spitz el cual había sido lo mejor que conociera a François como perro dirigente pero fue en dictar leyes y hacerlas cumplir con sus compañeros en lo que Buck demostró gran competencia a Dave y el Sol Ex no les molestaba el cambio de jefatura no era asunto de ellos lo que les interesaba era el trabajo mientras nadie interrumpiera su tarea no les importaba lo que ocurriese para ellos era lo mismo que fuese Billy el dirigente siempre que mantuviera el orden el resto del equipo sin embargo se había tornado muy indisciplinado durante los últimos días de Spitz y fue grande su sorpresa cuando Buck comenzó a castigarlos para que se portaran bien Pike que ocupaba el sitio siguiente al de Buck y que nunca tiraba más de lo que era estrictamente necesario fue castigado repetidas veces por Aragán y antes de que terminara el primer día trabajaba más de lo que nunca lo había hecho en su vida la primera noche que instalaron el campamento Joe el Osco recibió una buena paliza cosa que Spitz nunca había podido hacer Buck no hizo más que aplastarlo con su enorme peso y le castigó hasta que el otro procesó de lanzar dentelladas y comenzó a gemir pidiendo clemencia la conducta general del equipo mejoró inmediatamente recobró su antigua solidaridad tiraban de las riendas como si fueran un solo cuerpo al llegar a Ring Rapids se agregaron dos perros nativos Teca y Cuna y la celeridad con que Buck los dominó le hizo contener la respiración a Francois Nunca he visto un perro como ese Buck gritó Nunca vale por mil dólares por Cristo ¿Eh? ¿Qué dices Perrault? Perrault asintió ya estaba más adelantado de lo que exigía el gobierno y ganaba terreno día tras día el sendero estaba en excelentes condiciones bien endurecido y no había nueva nieve con la que luchar no hacía demasiado frío la temperatura bajó a 30 grados bajo cero y así se mantuvo durante todo el viaje los hombres corrían por turno mientras uno de ellos cabalgaba en el trineo y los perros marchaban incesantemente con muy pocas paradas el río Three Mile estaba más o menos cubierto por el hielo y avanzaron en un solo día del regreso la distancia que les costó 10 días la primera vez que lo tuvieron que cruzar en una sola etapa cubrieron los 60 millas que separaban el lago Le Barge de los rápidos del caballo blanco a través de Marsh Tadges y Bennett 70 millas de lagos corrieron tan velozmente que el que debía marchar a pie se vio obligado a asegurarse al trineo por medio de una cuerda y la última noche de la segunda semana traspusieron el paso blanco y descendieron hacia el mar y las luces Skawai y de los barcos que se desviaban por debajo de ellos resultó un viaje récord durante 14 días viajaron a una velocidad promedio de 40 millas diarias durante 3 días Perrault y François se pasearon muy horondos por la calle principal de Skawai y recibieron innumerables invitaciones para beber mientras que el equipo era el centro de la constante admiración de los conductores de trineos y buscadores de oro fue entonces cuando 3 a 4 bandoleros del oeste intentaron hacer una limpieza en el pueblo se los acribilló a balazos y el interés público se volvió hacia otros ídolos luego llegaron órdenes del gobierno François llamó a Buck le echó los brazos al cuello y lloró sobre su lustro ojopelaje esa fue la última vez que Buck vio a François y a Perrault como otros hombres se alejaron para siempre de la vida de Buck un mestizo escocés se hizo cargo de él y de sus compañeros y en compañía de una docena de otros equipos emprendieron de nuevo la marcha por el sendero que llevaba a Dawson no era ya cuestión de correr aliviados ni de batir récords sino de intensa tarea diaria con una pesada carga en el trineo pues ese era el tren correo que llevaba las noticias del mundo a los hombres que buscaban bajo la sombra del polo a Buck no le agradaba la nueva tarea pero la cumplía bien enorgulleciéndose de ella como lo hacían Dave y Sol Lex y ocupándose de que sus compañeros les gustara o no cumplieran con su parte del trabajo era una vida monótona en la que trabajaba con la regularidad de una máquina todas las mañanas a cierta hora los cocineros se levantaban encendían los fuegos y se desayunaba luego mientras uno desarmaba a las tiendas otros se enganchaban a los perros y se ponían en camino una hora antes de que rompiera el día al llegar la noche se hacía alto y se acampaba algunos armaban las tiendas otros cortaban leña para el fuego y ramillas de pino para las camas y otros acarreaban agua o hielo para los cocineros además se alimentaba a los perros para ellos era ese el único entretenimiento del día pues resultaba agradable holgazanear durante una hora o dos con los otros perros de los cuales había más de 100 entre ellos había terribles luchadores pero tres peleas con los más feroces elevaron a Buck a la posición más elevada entre ellos de manera que cuando gruñía y mostraba los dientes todos le abrían paso lo que más le agradaba era echarse cerca del fuego con las patas estiradas la cabeza en lo alto y los ojos soñadores fijos en las llamas a veces pensaba en la enorme casa del juez Miller en el soleado valle de Santa Clara y en el tanque de cemento y en Isabel la perrilla mexicana y en Tuts el faldero japonés pero más a menudo recordaba al hombre de la tricota roja la muerte de Curly la terrible pelea con Spitz y las cosas buenas que había comido y que le gustaría comer no sentía nostalgia las tierras cálidas se hallaban muy lejos y esos recuerdos no tenían gran poder sobre él y mucho más potentes eran las memorias heredades y las que daban un aspecto de familiaridad a cosas que nunca había visto antes los instintos que no eran más que memorias de sus antecesores convertidas en hábitos comenzaron a predominar en Buck a veces ahí echado parpadeando al mirar las llamas con ojos soñadores le parecía que esas llamas pertenecían a otro fuego y que era otro el hombre que tenía enfrente ese otro hombre tenía las piernas muy cortas y los brazos más largos con músculos que eran delgados y nudosos en lugar de redondos e hinchados el pelo de ese hombre era largo y enmarañado y le crecía desde casi encima de los hombros emitía extraños sonidos y parecía temer enormemente a la oscuridad en el que hundía sus ojos continuamente aferrando con mano temblorosa un garrote rematado en una filosa piedra estaba desnudo pero tenía el cuerpo cubierto de un vello espeso y sucio que parecía ser una piel no se erguía sobre sus piernas sino que llevaba el tronco inclinado hacia adelante su cuerpo estaba dotado de una agilidad casi felina y se mantenía alerta como si viviera en perpetuo temor de cosas visibles e invisibles otras veces ese hombre peludo sentábase frente al fuego con la cabeza entre las piernas y dormía en esas oportunidades tenía los codos apoyados sobre las rodillas y las manos entrelazadas sobre la cabeza como para protegerse de la lluvia con sus peludos antebrazos y más allá de ese fuego en la oscuridad circundante Buck podía ver muchos carbones ardiente siempre gemelos a los que reconocía como los ojos de enormes bestias voraces y podía oír el crujir de la maleza al paso de sus cuerpos y los ruidos que hacían durante la noche soñando así a orillas del yucón con ojos perezosos que parpadeaban ante el fuego esos sonidos y visiones de otro mundo le hacían erguir el pelambre del lomo y del cuello o gruñir con ira y el cocinero mestizo le gritaba ¡Eh! Buck ¡Despierta! al conjuro de esas palabras desaparecía el otro mundo siendo reemplazado por el actual y Buck se levantaba y se desperezaba como si hubiera dormido realmente fue ese un viaje terrible y el trabajo los agotó habían perdido peso y estaban en malas condiciones cuando llegaron a Dawson y necesitaban por lo menos 10 días de descanso pero dos días después descendieron de nuevo a las orillas del yucón cargados con correspondencia para el exterior los perros estaban fatigados los conductores furiosos y para empeorar las cosas nevo todos los días eso significaba que tendrían camino blando mayor fricción en los patines y más trabajo para los perros sin embargo los conductores obraron muy prudentemente e hicieron lo posible por mejorar la situación de los animales todas las noches se atendía primero a los perros comían ellos antes que los conductores y ningún hombre se acostaba hasta haber examinado las patas de sus perros a pesar de todo ello sus fuerzas disminuyeron desde comienzos del invierno habían viajado 1800 millas arrastrando trineos en toda la tremenda distancia y 1800 millas minan la fortaleza del más vigoroso Buck lo soportó obligando a sus compañeros a cumplir con su trabajo y manteniendo la disciplina aunque también él estaba agotado Billy se quejaba y gemía en sueños todas las noches Joe estaba más osco que nunca y a Sol Lex era imposible acercársele ya fuera por el lado de su ojo ciego y por el otro pero fue Dave el que sufrió más que ninguno algo le ocurría se tornó cada vez más osco e irritable y cuando se hacía el alto nocturno preparaba de inmediato su cubil y allí había que darle su ración una vez libre del arnés no volvía a levantarse hasta la mañana siguiente a veces en marcha ya cuando se sacudía por una parada brusca del trineo o cuando se esforzaba para emprender la marcha gemía dolorido el conductor lo examinó sin poder encontrarle nada todos los conductores se interesaron en su caso lo comentaban a la hora de las comidas y al fumar su pipa antes de acostarse y una noche realizaron una consulta se lo llevó de su cubil al fuego y lo palparon por todas partes hasta que gemió dolorosamente varias veces algo en su interior andaba mal pero no pudieron localizar ningún hueso roto ni averiguar de qué se trataba para cuando llegaron a Casiar Bar estaba tan débil que cayó repetidas veces en el camino el mestizo hizo alto y lo retiró del equipo asegurando a Sol Lex en su sitio su intención era hacer descansar a Dave dejándolo correr en libertad detrás del trineo enfermo como estaba Dave se resintió porque lo sacaron de los arneses gruñendo y ladrando mientras se aflojaban las bridas y gimiendo apesadumbrado cuando vio a Sol Lex en la posición que fuera suya durante tanto tiempo era el suyo el orgullo del sendero y enfermo de muerte no podía soportar que otro perro hiciera su trabajo cuando partió el trineo Dave corrió por la nieve a lo largo del camino atacando a Sol Lex adentelladas envistiéndolo y tratando de arrojarlo sobre la nieve blanda al otro lado del sendero esforzándose por saltar entre las riendas y colocarse entre Sol Lex y el trineo y todo el tiempo gemía y se lamentaba presa de horribles dolores el mestizo trató de alejarlo con el látigo pero Dave no prestó atención a los golpes y el hombre no tuvo lugar para castigarle con mayor fuerza Dave rehusó correr por el camino detrás del trineo donde le sería fácil hacerlo sino que continuó saltando por la nieve blanda donde era muy dificultosa la marcha hasta que quedó exhausto entonces cayó aullando lujubremente cuando el largo tren de trineos pasó a su lado con el resto de sus fuerzas se las arregló para seguir avanzando a rastras hasta que el tren hizo otra parada y entonces se acercó a su trineo y se detuvo al lado de Sol Lex su conductor se demoró un poco para pedirle fuego para su pipa al que iba detrás de él luego se volvió y dio la orden de partida a sus perros estos emprendieron la marcha con extraordinaria facilidad volvieron las cabezas con expresión inquieta y se detuvieron sorprendidos el conductor también demostró sorpresa el trineo no se había movido llamó a sus camaradas para que observaran lo ocurrido Dave había cortado las riendas que aseguraban a Sol Lex y se hallaba parado frente al trineo en su sitio de costumbre imploró con la mirada para que lo dejaran allí y el conductor demostró su perplejidad sus camaradas comentaron el hecho de que un perro sintiera pena al ser alejado del trabajo que lo estaba matando y recordaron ejemplos de perros que demasiado viejos para la tarea o heridos habían muerto porque lo retiraron del equipo también consideraron que sería misericordioso ya que Dave debía morir de cualquier manera que muriese en su puesto satisfecho y contento de modo que le colocaron el arnés y orgullosamente unió su esfuerzo al de los demás aunque en repetidas ocasiones gimió involuntariamente por el dolor que le corroía las entrañas varias veces cayó y fue arrastrado por sus compañeros y en cierta oportunidad el trineo le pasó por encima de manera que siguió la marcha cojeando dificultosamente pero se mantuvo de pie hasta llegar el momento de acampar y su conductor le preparó una cama cerca del fuego al llegar la mañana estaba demasiado débil para viajar a la hora de enganchar trató de arrastrarse hasta el trineo con esfuerzos convulsivos logró levantarse se tambaleó un poco y cayó luego se fue adelantando lentamente hacia el equipo avanzaba las patas delanteras y arrastraba el cuerpo detrás de ella en un movimiento lento y doloroso para volver a repetir la operación y avanzar unas pocas pulgadas más al fin le abandonaron las fuerzas y sus compañeros le vieron por última vez echado en la nieve y mirándolos con expresión ansiosa pero siguieron oyendo sus fúnebres aullidos hasta que pasaron un pequeño bosque a la orilla del río y lo perdieron de vista allí se detuvo el tren el mestizo escocés regresó lentamente hasta el sitio donde acamparan los hombres callaron un momento sonó el estampido de un disparo de revólver y el mestizo regresó apresuradamente restallaron los látigos los cascabeles tintinearon alegremente y los trineos se deslizaron por el sendero pero Buck sabía como todos los otros perros lo que había ocurrido detrás de los árboles de la orilla del río capítulo 5 la ardua faena del sendero 30 días después de haber salido de Dawson llegó a Skawai el correo de Saltwater con Buck y sus compañeros en la delantera se hallaban en un estado desastroso completamente agotados por los viajes los 140 libras de Buck se habían convertido en 115 el resto de sus compañeros a pesar de ser perros más livianos habían perdido más peso que él Pike el ladronzuelo quien en su larga vida de engaños había fingido estar cojo en más de una ocasión cojeaba ahora realmente Sol Lex se movía con dificultad y Dove tenía una paleta dislocada todo el equipo sufría de terribles dolores en las patas no les quedaba ya agilidad ni elasticidad ninguna sus patas se apoyaban pesadamente en el sendero haciéndolo sacudir el cuerpo y redoblando así la fatiga del viaje no era nada serio lo que pasaba excepto que estaban completamente agotados no era el agotamiento producido por un esfuerzo excesivo pero breve del que podían recobrarse en pocas horas sino que era el agotamiento motivado por el lento y prolongado esfuerzo de meses no les quedaba poder de recuperación ninguna reserva de fuerzas a la que recurrir todo había sido usado hasta la última partícula cada músculo cada fibra cada célula estaba fatigada terriblemente fatigada y había una razón para ello en menos de cinco meses habían viajado dos mil quinientas millas y durante las últimas mil ochocientas solo había tenido cinco días de descanso cuando llegaron Skawai se hallaban aparentemente a punto de caer de fatiga apenas si podían mantener tirantes las riendas y en los descansos les costaba un esfuerzo el evitar ser aplastados por el trineo mush pobres viejos les animaba el conductor al entrar en la calle principal de Skawai ya llegamos y ahora tendremos un largo descanso seguro que sí un largo descanso los conductores esperaban gozar de un buen merecido descanso ellos mismos habían hecho un viaje de mil doscientas millas con solo dos días de parada y como es muy natural se merecían algazanear unos días pero eran tanto dos hombres que habían llegado a Klondike y tantas las novias esposas y parientes que no lo habían hecho que el correo atrasado tomaba proporciones gigantescas además había órdenes oficiales nuevos grupos de perros de la bahía Hudson reemplazarían a los que no estaban en condiciones de emprender la marcha había que librarse de ellos y ya que los perros tenían poca importancia deberían ser vendidos pasaron tres días durante los cuales Buck y sus compañeros se dieron cuenta de lo fatigados y débiles que se hallaban luego la mañana del cuarto día llegaron dos hombres de los Estados Unidos y los compraron con arneses y todo por una insignificancia los hombres se llamaban Hall y Charles este último era un individuo de edad mediana piel blanca ojos de expresión débil y un mostacho que se retorcía fieramente hacia arriba como para contrarrestar la impresión del labio caído que ocultaba Hall era un joven de 19 o 20 años de edad armado con un enorme revólver gold y un cuchillo de caza pendientes de un cinturón lleno de proyectiles ese cinturón era lo más llamativo en él proclamaba su dureza de sentimientos era claro que ambos hombres no se hallaban en su medio y la razón que se hubiera aventurado en el norte era un misterio imposible de entender Buck oyó las conversaciones vio que el dinero pasaba de manos de los desconocidos a la gente del gobierno y se dio cuenta de que el mestizo escocés y los conductores del tren correo se alejaban de su vida siguiendo los pasos de Perrault y François y de los otros que conociera antes cuando fue llevado con sus compañeros hacia el campamento de sus nuevos amos Buck vio el desorden y la falta de cuidado por todas partes la tienda a medio armar los platos sin lavar todo en desorden además vio a una mujer Mercedes la llamaban los hombres era la esposa de Charles y hermana de Hall bonito grupo familiar Buck los observó con atención cuando los hombres se aprestaron a recoger la tienda y cargar el trineo hubo mucho esfuerzo en su forma de proceder pero nada de método enrollaron la tienda convirtiéndola en un atado tres veces más grande de lo que debería ser se guardaron los platos de hojalata sin lavar Mercedes se ponía continuamente al paso de los hombres manteniendo una constante charla compuesta por partes iguales de consejos y reconvenciones cuando colocaron un saco lleno de ropa en la parte delantera del trineo sugirió ella que debía ir en la trasera y cuando lo hubieran puesto en la trasera cubriéndola con otros bultos descubrió Mercedes que había olvidado guardar algunos artículos que no podían ir en otro sitio que en ese mismo saco y ellos volvieron a descargar tres hombres de un campamento vecino se acercaron para observar el trabajo de los bisoños sonriendo e intercambiando guiños maliciosos entre sí ya tienen bastante carga comentó uno de ellos y no soy yo quien deba decirles cómo hacer las cosas pero no les aconsejo que lleven esa tienda ni soñarlo contestó Mercedes elevando las manos en gracioso demanda de protesta ¿cómo podría yo acampar sin una tienda? estamos en primavera y no hará más frío replicó el joven ella negó con firme movimiento de cabeza y Charles y Hall colocaron los últimos bultos sobre la fantástica carga ¿creen que caminará? preguntó uno de los hombres ¿y por qué no? demandó Charles algo amoscado oh no lo tome a mal se apresuró a decirle el otro con tono humilde no hacía más que preguntarlo eso es todo me pareció que la carga era poco pesada Charles le dio la espalda y aseguró las correas lo mejor que pudo que no era muy bien y es claro que los perros pueden marchar todo el día arrastrando esa montaña comentó otro de los mirones por supuesto que sí repuso Hall con el hada cortesía tomando la lanza del trineo con una mano y haciendo restellar el látigo con la otra ¡Mush! gritó los perros dieron un salto y tiraron de las riendas durante unos momentos luego dejaron de esforzarse eran incapaces de mover el trineo ¡Malditos perezosos! yo les enseñaré gritó Hall preparándose a castigarles con el látigo pero Mercedes se interpuso ¡Oh Hall! no debes hacerlo gritó quitándole el látigo de un manotón ¡Pobrecillos! debes prometerme no ser malo con ellos o no me alejaré un paso de aquí ¡Mucho sabes tú de perros! gruñó su hermano sería mejor que me dejaras en paz te digo que son unos holgazanes y hay que castigarlos para conseguir que trabajen así se portan siempre pregúntale a cualquiera pregúntale a esos hombres Mercedes miró a los curiosos con expresión implorante están muy débiles si es que quieres saberlo fue la respuesta de uno de ellos lo que les pasa es que están agotados necesitan descanso ¡Al infierno con el descanso! gritó Hall ¡Oh! exclamó Mercedes escandalizada ante la maldición pero ella era muy apegada a su familia y al instante salió en defensa de su hermano no le prestes atención a ese hombre dijo tú conducirás a nuestros perros como mejor te parezca el latigo de Hall castigó a los perros estos comenzaron a tirar de las riendas hundieron sus patas en la nieve y se esforzaron todo lo posible pero el trineo se quedó en su sitio como si estuviera fijo como un ancla al cabo de unos minutos de continuo esfuerzo los perros se quedaron inmóviles y jadeantes el latigo silbó con terrible salvajismo y otra vez intervino Mercedes con los ojos llenos de lágrimas se arrodilló frente a Buck y le rodeó el cuello con los brazos ¡Pobrecillos! exclamó con tono acongojado ¿por qué no hacen un esfuerzo? así no les castigarían a Buck no le agradaba la mujer pero se sentía demasiado desdichado para rechazarla aceptándola como parte del terrible trabajo del día uno de los mirones que había estado apretando los dientes para reprimir amargas palabras de reproche se decidió a hablar no es que me importe un ardite lo que les pase a ustedes pero por el bien de los perros quiero decirles que podrían partir si despegaran el trineo del hielo los patines están completamente adheridos a la nieve mueva la lanza de derecha a izquierda y podrá despegarlos hicieron otra tentativa pero esta vez siguiendo el sabio consejo Hall despegó los patines que se había adherido firmemente a la nieve el recargado trineo comenzó a avanzar mientras Buck y sus compañeros trabajaban desesperadamente bajo una lluvia de golpes a una cien yarda de distancia el camino hacia una curva y bajaba en empinada cuesta hacia la calle principal se hubiera necesitado un hombre experimentado para mantener erecto el recargado trineo y Hall no lo era al tomar la curva se volcó el vehículo deslizándose su carga entre las correas mal sujetas los perros no se detuvieron el trineo ya más liviano siguió deslizándose detrás de ellos estaban enojados por los malos tratos que habían recibido y por la injusta carga Buck se sentía furioso comenzó a correr y todo el equipo lo siguió wow les gritaba hall pero los perros no le prestaron atención el hombre tropezó y cayó al suelo el trineo le pasó por encima y los perros siguieron corriendo por la calle principal provocando el regocijo de los ciudadanos de Skawai al diseminar el resto de la carga a lo largo de la calle algunos hombres bondadosos detuvieron a los perros y recogieron la carga además ofrecieron sus consejos la mitad de la impedimenta y el doble de perros si es que los viajeros querían llegar a Dawson hall su hermana y su cuñado les escuchaban de mal talante luego retiraron la tienda y comenzaron a clasificar el equipo de viaje sacaron alimentos en conserva cosa que hizo reír a los curiosos pues esos lujos eran desconocidos en el sendero mantas para un hotel comentó uno de los hombres que reían y ayudaban con la mitad tienen de sobra dejen el resto tiren esa tienda y todos esos platos de todos modos ¿quién los va a lavar? Dios mío ¿creen que viajan en Puman? y así siguió la inexorable eliminación de lo superfluo Mercedes rompió a llorar cuando se arrojó al suelo su saco de ropa y comenzaron a descartar prenda tras prenda juró no moverse un centímetro rogó a todos y finalmente se enjugó los ojos y comenzó a arrojar cosas que resultaba de necesidad imperiosa en su desesperación cuando hubo finalizado con lo suyo atacó las pertenencias de sus hombres y pasó por entre ellas como si fuera un huracán una vez terminado esto el equipo de viaje aunque reducido a la mitad seguía siendo una carga formidable Charles y Hall salieron esa noche y compraron seis perros más esos agregados a los seis del equipo original y Tick y Kuna los dos obtenidos en Ring Rapids durante el viaje récord de Perrault aumentaron el equipo a 14 pero los nuevos perros extranjeros todos aunque entrenados desde que los desembarcaran no valían gran cosa tres eran pachones de pelo corto uno Terranova y los otros dos eran mestizos de raza indefinida esos recién llegados no parecían saber nada de nada Buck y sus compañeros lo miraron con disgusto y aunque muy rápidamente les enseñó Buck lo que no debían hacer no pudo enseñarles cuáles eran sus deberes no se acostumbrarían a la vida del sendero con excepción de los dos mestizos todos estaban aturdidos y diseminados por el extraño medio ambiente salvaje en el que se encontraban y por los malos tratos que habían recibido con esos perros nuevos desvalidos e incapaces de nada y el viejo equipo agotado por las 2.500 millas de continuos viajes la perspectiva no era nada brillante sin embargo los dos hombres estaban muy alegres y orgullosos emprenderían viaje con 14 perros habían visto partir otros trineos en dirección a Dawson pero ninguno tenía tantos había una razón para que el ártico no viajara ningún trineo arrastrado por 14 perros y era que un solo trineo no podía cargar el alimento suficiente para un número semejante de animales pero Charles y Hall ignoraban ese detalle habían calculado el viaje con un lápiz tanto por perro tantos perros tantos días de viaje Mercedes miraba los cálculos por sobre sus hombros y asentía encantada todo resultaba muy sencillo y muy avanzada la mañana siguiente Buck encabezó el largo equipo por la calle principal no había animación en él ni en sus compañeros emprendían el viaje completamente agotados cuatro veces había cubierto él a distancia entre Saltwater y Dawson y el conocimiento de que abatido y fatigado se enfrentaba de nuevo a la larga jornada lo amargaba terriblemente ni su corazón ni el de ninguno de los otros estaba en su trabajo los perros extranjeros eran tímidos y estaban atemorizados los nativos no tenían confianza ninguna en sus amos Buck presentía vagamente que no se podía depender de esos hombres ni de la mujer no sabían hacer nada y al pasar los días se hizo aparente que no podían aprender eran negligentes para todo y no tenían orden ni disciplina necesitaban la mitad de la noche para instalar el campamento y media mañana para levantarlo y cargar el trineo en forma tan defectuosa que durante el resto del día se veían obligados a detenerse varias veces para volver a acomodar la carga algunos días no lograban viajar ni 10 millas otros eran incapaces de emprender la marcha y ningún día lograron cubrir más de la mitad de la distancia tomada como base por los hombres para calcular el alimento de los perros era inevitable que les faltara comida para los animales pero ellos apresuraron el momento dándoles demasiado de comer los perros extranjeros cuyas digestiones no estaban acostumbradas por el hambre crónica a aprovechar lo máximo de lo poco que les dieran tenían apetitos voraces y teniendo en cuenta que agregado a esto los agotados nativos tiraban muy débilmente Hall decidió que la ración normal era demasiado escasa la aumentaron al doble y para rematar todo eso cuando Mercedes no pudo convencerle de que les diera más comida a los perros ella comenzó a robar de los sacos de pescado y a alimentarlos a escondidas pero no era alimento lo que Buck y los otros necesitaban sino descanso y aunque marchaban con mucha lentitud la pesada carga que arrastraban minaba severamente sus fuerzas luego llegó el momento en que debieron pasar hambre Hall despertó una mañana y comprobó que la mitad del alimento de los perros había desaparecido y que la distancia que se había cubierto era solo una cuarta parte además era imposible obtener más provisiones ni por amor ni por dinero de modo que disminuyó la ración normal y trató de aumentar la jornada diaria su hermana y su cuñado le apoyaron pero vieron frustrados sus esfuerzos por la pesada carga y por su propia incompetencia era cosa muy fácil darles menos comida a los perros pero resultaba imposible hacerles viajar más rápidamente mientras que su propia incapacidad para emprender el viaje diario más temprano les impedía viajar más horas no solo ignoraban cómo manejar a los perros sino que también ignoraban la forma de manejarse a sí mismos el primero en abatirse fue Dub por ladronzuelo tonto que fuera siempre dejándose sorprender y castigar había sido sin embargo un trabajador incansable su paleta dislocada privada de atención fue de mal en peor hasta que finalmente Hall le disparó un tiro con su enorme colt suele decirse en aquella región que un perro extranjero se muere de hambre con la ración con que se mantiene uno nativo de modo que los seis extranjeros del equipo de Buck no podían hacer menos que morirse con la mitad de esa ración el Terranova fue el primero seguido luego por los tres pachones de pelo corto los dos mestizos se aferraron con más tenacidad a la vida pero al fin murieron también para ese momento ya había desaparecido la capa de suavidad y cortesía de las tres personas desprovisto de su encanto y atractivo el viejo ártico se convirtió para ellos en una realidad demasiado ruda para su preparación anterior Mercedes dejó de llorar por los perros pues estaba demasiado ocupada llorando por sí misma y riñendo con su hermano y su esposo las peleas eran lo único de lo que no se cansaban su irritabilidad nació de su desdicha aumentó con ella hasta redoblarse y dejarla muy atrás la maravillosa paciencia del sendero que es prerrogativa de los hombres que trabajan arduamente y sufren en silencio conservándose bondadosos y corteses era desconocida para ellos no tenían idea siquiera de esa paciencia estaban cansados y doloridos sus músculos les dolían sus huesos les dolían hasta sus mismos corazones les hacían daño y debido a esto hablaban rudamente y las palabras bruscas eran las primeras en sus labios por la mañana y las últimas por la noche Charles y Hall reñían en cuanto Mercedes les daba la oportunidad cada uno de ellos creía firmemente que hacía mucho más de su parte de trabajo y ninguno de ellos tenía empacho en comentar esa creencia a cada momento a veces Mercedes se ponía de parte de su esposo y a veces de parte de su hermano el resultado era una bonita e interminable riña familiar comenzando con un altercado respecto a quién debería cortar unos pocos leños para el fuego una disputa que sólo concernía a Charles o Hall a poco se introducía en una discusión al resto de la familia padres madres tíos primos personas que se hallaban a miles de millas de distancia y algunos de los cuales no existían ya el hecho de que los puntos de vista artísticos de Hall o la clase de obras que escribió el hermano de su madre tuvieran algo que ver con la leña para el fuego está más allá de nuestro alcance sin embargo la disputa tendía tanto en esa dirección como en la de los prejuicios políticos de Charles y el hecho de que la lengua viperina de la hermana de Charles tuviera algo que ver con un viaje por el Yukon sólo era aparente para Mercedes quien expresaba innumerables opiniones sobre el tema e incidentalmente sobre algunos otros rasgos especialmente desagradables de la familia de su esposo mientras tanto el fuego seguía sin arder el campamento sin preparar y los perros no comían Mercedes no tenía resentimiento especial el resentimiento de su sexo era bonita y suave y había sido tratada cortesmente toda su vida pero el trato actual de que le hacían objeto su esposo y su hermano era cualquier cosa menos cortés era costumbre suya obrar como si estuviera desvalida los otros se quejaban en vista de esa negación de lo que para ella era su prerrogativa así insoportable la vida de los dos hombres no tenía ya en consideración a los perros y el por qué estaba cansada e irritada insistía en viajar sobre el trineo era bonita y suave pero pesaba 60 kilos un aumento formidable para la carga arrastrada por los débiles y hambrientos animales así viajó ella durante días hasta que los perros se desplomaron al suelo y el trineo se detuvo Charles y Hall le rogaron que caminara le imploraron de rodillas mientras ella lloraba e importunaba al cielo con una descripción de la brutalidad de sus familiares en cierta oportunidad la sacaron del trineo a viva fuerza nunca más volvieron a hacerlo ella aflojó las piernas como si fuera un chiquillo mimado y se dejó caer en el sendero los otros siguieron camino pero ella no se movió después de haber viajado tres millas descargaron el trineo regresaron a buscarla y a viva fuerza la cargaron de nuevo sobre el trineo dominados por sus propias desdichas eran insensibles al sufrimiento de sus animales la teoría de Hall que practicaba en los otros era que uno debía endurecerse había comenzado a predicar esa doctrina a su hermana y su cuñado al fracasar con ellos lo hizo con los perros con la ayuda de un garrote al llegar a Five Fingers se terminó el alimento para los perros y una vieja india les ofreció cambiarles unas libras de cuero de caballo helado por el revólver colt que así acompañía al cuchillo en el cinturón de Hall pobre sustituto de alimento resultó ese cuero pues había sido quitado a los animales muertos de hambre de los ganaderos hacía seis meses como estaba congelado se parecía más a lonjas de hierro galvanizado y cuando los perros lograron engullirlo se convirtió en su estómago en delgadas tiras que no nutría nada y en una masa de pelos irritantes e indigestos y a través de todas esas vicisitudes Buck seguía marchando a tropezones a la cabeza del equipo como si viviera una pesadilla tiraba cuanto podía cuando le faltaban las fuerzas se desplomaba al suelo y allí se quedaba hasta que los golpes del látigo o del garrote le hacían poner de nuevo en pie todo el brillo y suavidad habían desaparecido de su hermoso pelaje el pelo caía al ácido o hecho una mancha pegajosa de sangre en los sitios donde el garrote de Hall le había golpeado sus músculos estaban convertidos en tiras nudosas y la carne había desaparecido de manera que cada costilla y hueso de su esqueleto se delineaba claramente a través de la flácida piel era un espectáculo desconsolador solo que Buck no se desconsolaba para nada el hombre de la tricota roja había comprobado eso como ocurría con Buck sucedía con sus compañeros eran ellos esqueletos andantes había siete perros en total en su terrible agonía se habían tomado insensibles al mordisco del látigo o a los golpes del garrote el dolor del castigo era nebuloso y distante tal como las cosas que veían sus ojos y oían sus oídos eran nebulosas y distantes no vivían eran simplemente bolsas de huesos en las que la chispa vital titilaba débilmente cuando se hacía un alto se dejaban caer en el camino como muertos y la chispa se achicaba y palidecía pareciendo a punto de apagarse por completo y cuando el garrote o el látigo caía sobre ellos la chispa se avivaba débilmente y se ponían de pie y seguían arrastrándose llegó el día en que Billy el complaciente cayó y no pudo levantarse Hall había cambiado su revólver por el cuero del caballo de manera que tomó el hacha y le partió la cabeza al pobre perro en el mismo sitio donde cayera luego cortó los arneses y arrojó el cadáver a un lado Buck y sus compañeros vieron todo y se dieron cuenta que ese era el destino que les esperaba el día siguiente le tocó el turno a Kuna y no quedaron más que cinco perros Joe demasiado débil para seguir siendo maligno Pike Cojo consciente solo a medias Sol Lex el de un solo ojo aún fien a la tradición del sendero y acongojado por tener tan poca fuerza con la que tirar las riendas Dick que no había viajado tanto ese invierno y al que castigaban más que a los otros porque era el más fresco y Buck aún a la cabeza del equipo pero sin ocuparse ya de la disciplina cegado por la debilidad y manteniéndose a tientas en el sendero el clima era delicioso pero ni los perros ni los humanos lo notaban cada día se levantaba el sol más temprano y se ponía más tarde llegaba el alba a las 3 de la mañana y el crepúsculo duraba hasta las 9 de la noche todo el largo día brillaban los gloriosos rayos del sol el espectral silencio del invierno había dejado sitio a los murmullos primaverales de la vida que despierta esos murmullos se elevaban de la tierra colmados del gozo de vivir procedían de las cosas que vivían y se movían de nuevo cosas que habían estado como muertas y que no se movieron durante los largos meses de las heladas la savia se elevaba por el interior de los pinos los sauces y los tiemblos mostraban sus jóvenes capullos los arbustos y enredaderas se ataviaban con nuevos mantos de verdura los grillos cantaban durante la noche y durante el día toda clase de criaturas se movían para tomar el sol las perdices y los picamaderos se adueñaron de los bosques las ardillas charlaban desde sus refugios arbóreos los pájaros cantaban y en lo alto gritaban los patos silvestres que llegaban desde el sur en enormes bandadas desde todas las laderas se oía el murmullo del agua la música de manantiales invisibles todo se deshelaba volvía a la vida el yukon se esforzaba por sacudirse la capa de hielo que lo aprisionaba luchaba desde abajo y el sol calentaba desde arriba se formaban agujeros en la superficie helada comenzaban a abrirse fisuras y a separarse mientras que delgadas secciones de hielo desaparecían en las profundidades del río y entre todo este despertar de la vida bajo los rayos ardientes del sol y las brises acariciadoras como viajeros que se dirigieran hacia la mansión de la muerte se arrastraban los dos hombres la mujer y los perros con los perros que caían a cada rato mercedes que lloraba y viajaba sobre el trineo hall que maldecía sin cesar y charles se dejaba dominar por la desesperación llegaron tambaleándose al campamento de john torton enclavado en la desembocadura del río blanco cuando se detuvieron los perros se desplomaron como si los hubiera matado un rayo mercedes se enjugó los ojos y miró a john torton charles tomó asiento sobre un tronco para descansar se sentó muy lentamente y con rigidez hall fue el que habló john torton estaba finalizando el mango de una hacha que había hecho con una rama de abedul trabajaba y escuchaba daba respuestas monosilábicas y cuando se le pedía ofrecía sus consejos conocía esa clase de gente y estaba seguro de que no harían caso de sus advertencias nos dijeron allá arriba que el sendero se estaba desmoronando y que sería mejor que esperáramos dijo hall en respuesta a la advertencia de thorton con respecto a que no se arriesgaran más en el hielo nos dijeron que no podíamos llegar al río blanco y aquí estamos estas últimas palabras las pronunció con tono de burla triunfante y le dijeron la verdad repuso thorton en cualquier momento se desmoronará el sendero solo los idiotas con la suerte ciega de su casta pudieron haber llegado le aseguró que no arriesgaría el pellejo en ese hielo ni por todo el oro de alaska supongo que me dirá eso porque no es un idiota dijo hall de todas maneras seguiremos viaje hacia dawson desenrolló su látigo arriba buck arriba thorton siguió puliendo el mango del hacha sabía que era inútil interponerse entre un idiota y su locura mientras que dos o tres idiotas más o menos no se echarían de menos en el mundo pero el equipo no se levantó al oír la orden hacía mucho que estaban en una condición en la que era necesario asusarlos a golpes el látigo castigó cruelmente a uno y a otro John Thornton apretó los dientes Sol Lex fue el primero Dick le siguió luego se levantó Joe aullando dolorido Pike trató de hacerlo dos veces cayó cuando estaba casi en pie y en la tercera tentativa consiguió levantarse Buck no trató siquiera de ponerse de pie se quedó inmóvil donde había caído el látigo lo castigó repetidas veces pero él no se quejó ni intentó levantarse varias veces se movió Thornton como si quisiera decir algo pero cambió de idea se le humedecieron los ojos y mientras continuaba el castigo del perro se puso de pie y se paseó de un lado a otro con actitud nerviosa esa era la primera vez que no respondía Buck a los órdenes razón suficiente para hacer perder los estribos a Hall cambió el látigo por el acostumbrado garrote Buck rehusó moverse bajo la pesada lluvia de golpes que le cayó encima como sus compañeros apenas si podía levantarse pero a diferencia de ellos había decidido no hacerlo tenía el presentimiento vago del fin inminente lo dominaba su presentimiento desde que se acercó a la orilla y no le abandonaba aún debido al hielo delgado y carcomido que pisara durante todo el día le parecía que se avecinaba el desastre allí en el río hacia donde su amo quería empelerlo se negó a moverse tanto había sufrido y se hallaba en una condición tan lastimosa que los golpes no le dolieron mucho y mientras continuaba cayendo sobre él la chispa de vida fue perdiendo fuerza estaba casi apagada se sentía extrañamente insensible se daba cuenta que le castigaban pero era una sensación lejana y casi inexistente el dolor lo abandonó ya no sentía nada aunque muy débilmente podía oír el impacto del garrote sobre su cuerpo más no era ya su cuerpo sino algo remoto y separado de él y entonces súbitamente sin ninguna advertencia lanzando un grito inarticulado y muy parecido al rugido de un animal furioso John Thornton saltó sobre el hombre que empuñaba el garrote Hall fue lanzado hacia atrás como si le hubiera golpeado un árbol al caer Mercedes profirió un grito Charles levantó la vista se enjugó los ojos pero no hizo esfuerzo alguno por ponerse de pie John Thornton se hallaba de pie cerca de Buck luchando por dominarse demasiado furioso para poder hablar si golpea otra vez ese perro lo mato consiguió decir al fin con voz ahogada es mío replicó Hall limpiándose la sangre de la boca y acercándose fuera de mi paso o lo arreglaré a usted también me voy a Dawson Thornton permaneció entre él y Buck no demostrando intención de apartarse Hall desenvainó su largo cuchillo de casa Mercedes se dejó dominar por la histeria gritando y llorando al mismo tiempo Thornton golpeó los nudillos de Hall con el mango del hacha haciéndole soltar el cuchillo lo golpeó de nuevo cuando el otro trató de recogerlo luego se inglinó tomó el cuchillo y con un rápido movimiento cortó las bridas de Buck Hall no tenía más deseos de luchar además tenía las manos llenas con su hermana o mejor dicho los brazos mientras que Buck estaba demasiado cerca de la muerte para poder seguir siendo de utilidad unos minutos más después se alejaron de la orilla por sobre la superficie helada Buck los oyó alejarse y levantó la cabeza para verlos Pike estaba en la delantera Sol Lex cerca del trineo y entre ellos se hallaban Joe y Tick cojeaban y se tambaleaban Mercedes viajaba sobre el cargado trineo Hall guiaba la lanza y Charles lo seguía a tropezones mientras Buck los observaba Thornton se arrodilló a su lado y lo palpó para buscar algún hueso fracturado para el momento en que la búsqueda demostró que el perro no tenía más que muchos magullones y un hambre terrible el trineo se hallaba un cuarto de milla de distancia el hombre y el perro lo observaron arrastrarse por sobre y el hielo de pronto vieron que su parte trasera se elevaba como si hubiera encontrado un obstáculo y la lanza con Hall aferrada a ella daba un salto en el aire el grito de Mercedes llegó hasta sus oídos vieron a Charles girar sobre sus talones y dar un paso para regresar y luego toda esa sensación de hielo se hundió en el agua y los perros y los humanos desaparecieron de este mundo un enorme boquete fue todo lo que quedó el sendero se había desmoronado John Thornton y Buck se miraron pobre diablo dijo John Thornton y Buck le lamió la mano capítulo 6 por amor a un hombre el mes de diciembre anterior cuando se congelaron los pies a John Thornton sus socios le dejaron todo lo necesario para su comodidad y se alejaron dirigiéndose a Dawson en una balsa de troncos Thornton todavía acogeaba ligeramente en la época en que rescató a Buck pero con el constante calor se restableció hasta de esa cojera y allí sentado a orillas del río durante los largos días de primavera observando el agua murmurante escuchó el canto de los pájaros y la voz de la naturaleza Buck recobró lentamente su salud un descanso viene muy bien después de que uno ha viajado tres mil millas y debe confesarse que Buck se hizo algo perezoso mientras se curaban sus heridas y recobraba las carnes perdidas aunque hay que decir también que todos holgazaneaban en ese campamento Buck John Thornton y Skit y Nick esperando la balsa que los llevaría a todos a Dawson Skit era una pequeña perdiguera irlandesa que se hizo muy pronto amiga de Buck el que estando moribundo no pudo rechazar sus primeros avances amistosos la perrilla tenía una cualidad que poseen muchas perras y como suelen hacerlo las gatas lavaba y limpiaba las heridas de Buck con la lengua regularmente todas las mañanas realizaba ella su tarea hasta que Buck llegó a anhelar tanto sus atenciones como las de Thornton Nick igualmente amistoso aunque menos demostrativo era un enorme sabueso negro con ojos sonrientes y alegre temperamento para gran sorpresa de Buck estos perros no demostraron sentir celos de él parecían compartir la bondad de Thornton a medida que Buck se iba fortaleciendo lo hacían participar en toda clase de ridículos juegos en los cuales el mismo Thornton tomaba parte y de esta forma Buck pasó su convalescencia jugando y comenzó una vida nueva por primera vez conoció el significado del verdadero amor nunca había experimentado tal cosa en la casa del juez Miller en el soleado valle de Santa Clara con los hijos del juez el cazar y corretear por el campo habían sido una especie de sociedad de trabajo con los nietos del anciano caballero fue una especie de guardia y con el juez mismo una amistad majestuosa y digna pero fue necesaria la presencia de John Thornton para despertar en él un amor ferviente que se parecía más a una locura y a una adoración ese hombre le había salvado la vida lo que se tomaba en cuenta pero además era el amo ideal otros hombres se preocupaban del bienestar de sus perros porque lo consideraban un deber y una ventaja él se ocupaba del bienestar de los suyos como si fueran sus propios hijos porque no podía evitarlo y hacía aún más nunca olvidaba un bondadoso saludo o una palabra de aliento y solía sentarse para conversar largamente con ellos lo que era tan agradable para él como para los perros tenía la costumbre de tomar la cabeza de Buck entre sus rudas manos y apoyando la suya sobre la del perro la sacudía de un lado a otro mientras le maldecía cariñosamente con palabras que para Buck eran expresiones de amor Buck no conocía gozo mayor que ese rudo abrazo y el sonido de los juramentos murmurados y con cada sacudón le parecía que su corazón saldaría del cuerpo por la enormidad de su éxtasis cariñoso y cuando su amo le soltaba se paraba de un salto riendo a su manera los ojos elocuentes y la garganta vibrante con sonidos no emitidos y de esta forma permanecía un rato inmóvil en esos momentos John Thornton exclamaba Dios no te falta más que hablar Buck tenía una forma de expresar su cariño que resultaba casi dolorosa a menudo solía tomar la mano de Thornton en su boca y cerrar las mandíbulas tan fieramente que la carne de su amo llevaba durante cierto tiempo las marcas de sus dientes y tal como Buck comprendía que las maldiciones eran palabras de cariño el hombre consideraba ese mordisco como una caricia en su mayor parte sin embargo el cariño de Buck se expresaba en adoración aunque se volvía medio loco de felicidad cuando Thornton lo tocaba o le hablaba no buscaba a él esas manifestaciones a diferencia de Skid que metía el hocico en la mano de Thornton y buscaba sus caricias o Nick que descansaba su enorme cabeza sobre las rodillas de su amo Buck se contentaba con adorarlo desde cierta distancia permanecía echado hora tras hora ansioso y alerta a los pies de Thornton mirando su cara estudiándola siguiendo con enorme interés cada uno de sus expresiones cada movimiento o cambio de humor o como ocurría a veces se echaba a cierta distancia hacia un costado o atrás de su amo observando el contorno del hombre y los movimientos ocasionales de su cuerpo y a menudo tal era la comprensión que había entre los dos que la intensidad con la que observaba Buck obligaba a John Thornton a volver la cabeza y le devolvía la mirada en silencio con el alma en los ojos tal como el corazón de Buck brillaba en los suyos durante mucho tiempo después de su rescate a Buck no le gustaba que Thornton se alejara de su vista desde el momento en que el hombre salía de su tienda hasta cuando volvía a entrar Buck le seguía pegado a sus talones sus amos transitorios desde que llegara al norte habían hecho nacer en él la idea de que ningún amo podía ser permanente temía que Thornton se alejara de su vida como lo habían hecho Perrault y François y el mestizo escocés aún durante la noche en sus sueños le dominaba ese temor en esos momentos despertaba y se arrastraba hacia la tienda frente a la cual se detenía para escuchar la respiración de su amo más más a pesar a pesar del gran amor que sentía por John Thornton el cual proclamaba la suave influencia de la civilización el instinto primitivo que la tierra norteña despertara en él permanecía vivo y activo seguía siendo fiel y devoto a su amo en pero retenía su salvajismo y voluntad propia era un producto de la selva que vino desde la selva para sentarse frente al fuego de John Thornton más bien que un perro de la cálida tierra del sur dominado por generaciones de civilización debido a su gran amor no podía robarle a ese hombre pero a otro hombre de cualquier otro campamento no vacilaría un instante mientras que la astucia con que era capaz de hacerlo le salvaría de ser descubierto su cara y su cuerpo estaban marcados por los dientes de muchos perros y luchaba tan fieramente como siempre y con mayor astucia Skit y Nick eran demasiado complacientes para reñir además pertenecían a John Thornton pero el perro extraño fuera cual fuese su raza o su valor rápidamente reconocía la supremacía de Buck o se encontraba luchando por su vida con un antagonista terrible y Buck era despiadado había aprendido bien la ley del garrote y el colmillo y nunca desaprovechaba una ventaja ni se alejaba de un enemigo al que estuviera matando aprendió de Spitz y de los principales perros luchadores de la policía y del correo y se daba cuenta de que no se podía ser transigente debía dominar o ser dominado mientras que el demostrar piedad era una debilidad la clemencia no existía en la vida primitiva se confundía con el temor y tales errores llevaban a la muerte matar o ser muerto comer o ser comido esa era la ley y Buck obedecía ese mandato transmitido desde tiempos inmemorables era más viejo que sus años vinculaba el pasado al presente y la eternidad latía en él en un ritmo poderoso que dominaba todas sus acciones solía sentarse al lado del fuego que John Thornton un perro de ancho pecho colmillos blancos y largo pelaje pero detrás de él estaban las sombras de toda clase de perros medio lobos y lobos salvajes dominadores y poderosos que probaban el sabor de la carne que él comía sedientos del agua que él bebía aspirando el aire con él escuchando con él los sonidos de la vida salvaje de la selva durmiendo con él cuando él se acostaba y soñando con él y formando parte de sus sueños esas sombras lo llamaban en forma tan perentoria que cada día la humanidad y los lazos que con ella lo unían se alejaban más y más en lo profundo de la selva sonaba una llamada y al oírla estremecedora y atrayente se sentía obligado a dar la espalda al fuego y a la tierra hollada que le rodeaba y a hundirse en la floresta siempre adelante sin saber hacia dónde ni por qué ni se lo preguntaba tampoco mientras sonaba la imperiosa llamada en lo profundo de la selva pero en cuanto llegaba a la tierra virgen y la selva umbría el amor de Thornton lo atraía de nuevo hacia el fuego sólo Thornton lo ataba el resto de la humanidad no tenía importancia para él los viajeros que pasaban podían alabarlo o acariciarlo pero él se mostraba frío para con todos y cuando se encontraba con un hombre demasiado demostrativo se levantaba para alejarse cuando llegaron los socios de Thornton Hans y Pete Buck se negó a prestarles atención hasta que supo que eran amigos de su amo luego los toleró en forma pasiva aceptando sus favores como si fuera él quien los confiriera eran los dos del mismo tipo rudo y corpulento de Thornton que vivía cerca de la tierra de mente sencilla y vista aguda y antes de amarrar la balsa al desembarcadero de Dawson ya comprendía perfectamente a Buck y sus costumbres y no insistieron en obtener una intimidad como la que les brindaba Skit y Nick para Thornton sin embargo su amor parecía aumentar cada vez más sólo él entre todos los hombres podía poner una carga sobre el lomo de Buck durante los viajes de verano nada era demasiado para Buck cuando su amo lo ordenaba habían emprendido un nuevo viaje en busca de oro en las aguas de Tanana y un día los hombres y los perros estaban sentados en la cresta de un barranco cortado a pico cuyo fondo se hallaban unos 90 metros de profundidad John Thornton estaba sentado cerca del borde y Buck a su lado a Thornton se le ocurrió una idea y llamó la atención a Hans y a Pete respecto al experimento que pensaba realizar salta Buck ordenó señalando el fondo del barranco con la mano un segundo después estaba luchando con Buck y el mismo borde del profundo abismo mientras Hans y Pete les arrastraban a un lugar seguro es sobrenatural comentó Pete después que recobraron el aliento Thornton sacudió la cabeza no es espléndido y terrible también te aseguro que a veces me asusta no me gustaría estar en el pellejo del que te quiera atacar cuando él esté cerca declaró Pete señalando a Buck por Cristo intervino Hans a mí tampoco fue en Circle City antes de que terminara el año donde se cumplieron los temores de Pete Black Burton un individuo de malos instintos buscaba camorra a un bisoño que estaba frente al mostrador de la taberna y Thornton se colocó entre ellos para evitar la pelea Buck como era su costumbre estaba echado en un rincón con la cabeza sobre las patas y observando todos los movimientos de su amo sin advertencia alguna Burton asestó un terrible golpe a la cara de Thornton este retrocedió tambaleándose y logró evitar la caída al aferrarse a la baranda del mostrador los que estaban mirando la escena oyeron algo que no era ladrido ni aullido sino un rugido terrible y vieron que el cuerpo de Buck describía un círculo que terminó en la garganta de Burton el hombre logró salvar la vida levantando el brazo pero fue derribado al suelo con Buck encima de él Buck soltó la carne del brazo y atacó de nuevo a la garganta esta vez el individuo no pudo defenderse bien y una dentellada le abrió la garganta luego la multitud se lanzó sobre Buck y lograron apartarlo pero mientras un médico contenía la hemorragia estuvo paseándose de un lado al otro gruñendo ferozmente e intentando atacar de nuevo lo que fue evitado por varios hombres armados de garrotes se realizó enseguida una reunión de mineros la que decidió que el perro había tenido suficiente provocación y Buck fue declarado inocente pero ya había ganado una reputación y desde ese día su nombre fue conocido en todos los campamentos de Alaska más tarde durante el otoño salvó la vida de John Thornton de una manera muy distinta los tres socios llevaban un largo bote costeado los rápidos del arroyo Forty Mile Hans y Pete caminaban por la orilla sosteniendo la embarcación con una cuerda mientras que Thornton permanecía a bordo ayudando el descenso por medio de una pértiga y dando instrucciones a sus socios Buck en la orilla preocupado y ansioso se mantenía en línea con el bote sin apartar los ojos de su amo en un sitio muy peligroso donde emergían las rocas del agua Hans corrió por la orilla con la cuerda mientras Thornton alejaba un poco el bote con la pértiga Hans volvería a acercarlo una vez más pasado el sitio de donde emergían las rocas pasó la embarcación y corría llevada por la corriente a velocidad extraordinaria cuando Hans la detuvo demasiado súbitamente con un tirón de la cuerda el bote se balanceó y se volcó finalmente sobre la orilla mientras que Thornton llevado por el impulso cayó al agua y fue arrastrado por la corriente hacia el sitio más peligroso de los rápidos en los que era imposible nadar Buck se arrojó al agua al instante y alcanzó a su mamu unas 300 yardas más abajo cuando sintió que Thornton se aferraba a su cola Buck se dirigió hacia la costa nadando con todas sus fuerzas pero el progreso que lograba era muy lento y el de la corriente extraordinariamente rápido desde abajo les llegaba el rugir de las aguas en el sitio donde se ensanchaba el arroyo y pasaba por entre millares de afiladas rocas la fuerza de la corriente era impresionante y Thornton se dio cuenta de que sería imposible llegar a la costa pasó al lado de una roca se golpeó en otra y logró aferrarse a la tercera con ambas manos soltando a Buck y por sobre el rugir de la corriente le gritó vete Buck vete Buck apenas podía mantenerse a flote y siguió nadando hacia la orilla incapaz de regresar al lado de su amo cuando oyó que Thornton repetía la orden levantó la cabeza para mirarlo y luego nadó hacia la costa allí le sacaron a tierra Pete y Hens en el momento mismo en el que le era imposible seguir manteniéndose a flote los socios sabían que era cuestión de minutos sostenerse aferrado a una roca resbaladiza y corriendo velozmente por la orilla hasta un punto más adelante de donde Thornton se hallaba aseguraron la cuerda al cuello de Buck en una forma en que no hubiera peligro de ahorcarle ni de impedir sus movimientos y le arrojaron a la corriente el perro se lanzó hacia adelante pero no lo suficientemente bien como para llegar hasta su amo descubrió su error demasiado tarde cuando estaba apenas a dos cuerpos de distancia de Thornton y el agua le arrastró demasiado lejos para poder llegar hasta él Hans tiró de la soga como si Buck fuera un bote el impulso le hizo hundirse y permaneció bajo la superficie hasta que llegó hasta la costa y lo sacaron del agua estaba medio ahogado y Hans y Pete se le echaron encima para hacerle respirar de nuevo se paró y volvió a caer de nuevo en ese momento les llegó el débil sonido de la voz de Thornton y aunque no pudieron distinguir las palabras se dieron cuenta de que ya no soportaba más la voz de su amo produjo en Buck el efecto de una descarga eléctrica se puso de pie de un salto y corrió por la orilla hasta el punto donde se lanzara ya una vez al agua de nuevo le aseguraron la cuerda y se tiró a la corriente pero esta vez lo hizo en la forma correcta una vez cometió un error y no volvería a repetirlo Hans fue soltando la cuerda sin permitir que esta se aflojara mientras que Pete la iba desenrollando Buck nadó hasta alarse directamente frente a Thornton luego giró sobre sí mismo y con la velocidad de un tren expreso se dirigió hacia él Thornton le vio acercarse y cuando Buck lo golpeó como si fuera un ariete llevado por toda la fuerza de la corriente se aferró con ambas manos al peludo cuello Hans aseguró la cuerda a un árbol y Buck y Thornton fueron arrastrados hacia la orilla medio ahogados y golpeados por las rocas lograron salvarse Thornton recobró el conocimiento mientras Hans y Pete le estaba practicando los primeros auxilios su primera mirada fue para Buck cuyo cuerpo inerte y aparentemente sin vida yacía a poca distancia Thornton estaba lleno de magullones y heridas y después de hacerle hecho recobrar la respiración a su perro lo examinó cuidadosamente hallando tres costillas fracturadas esto me decide anunció acamparemos aquí mismo y así lo hicieron hasta que las costillas de Buck se curaron y pudo volver a viajar ese invierno en Dawson Buck llevó a cabo otra hazaña no tan heroica quizá pero que sirvió para dar mayor fama a su nombre esa mañana fue especialmente provechosa para los tres socios pues les hacía falta el equipo que pudieran adquirir para esa causa y lograron realizar el ansiado viaje al oeste donde los mineros no habían ido todavía la proeza fue motivada por una conversación sostenida en la taberna El Dorado en la que los parroquianos solían fanfarronear respecto a sus perros favoritos Buck debido a su fama era el blanco para esos hombres y Thornton se vio obligado a defenderlo al fin de media hora de discusiones un hombre afirmó que su perro podía hacer partir un trineo cargado con 500 libras y seguir marchando con él a rastras otro declaró que su perro podría llevar 600 libras y un tercero dijo que su perro sería capaz de arrastrar 700 libras Bah exclamó John Thornton Buck puede arrastrar mil libras y despegarlas del hielo y marchar con ellas sin yardas demandó Matthewson el de las 600 libras despegarlas y arrastrarlas sin yardas afirmó John Thornton con toda frescura bien repuso Matthewson lenta y deliberadamente para que todos le oyeran bien tengo mil dólares que dicen lo contrario y aquí están así diciendo colocó sobre el mostrador un saquito lleno de polvo de oro nadie pronunció una palabra la fanfarronada de Thornton si es que lo era había sido rebatida sintió que el sonrojo le cubría el rostro su lengua le había jugado una mala pasada no sabía si Buck era capaz de arrastrar mil libras media tonelada la enormidad de su baladronada le asustaba tenía mucha confianza en la fortaleza de su perro y a menudo lo consideró capaz de mover una carga así pero nunca se había visto frente a la posibilidad de obligarle a hacer tal cosa los ojos de todos estaban fijos en él esperando su decisión además ni él ni sus socios tenían mil dólares afuera tengo un trineo cargado con 20 sacos de 50 libras de harina cada uno prosiguió Matthewson de modo de que no se preocupe por ese detalle Thornton no replicó no sabía qué decir miró a todos con la expresión distraída del que ha perdido la capacidad de pensar y busca la forma de recuperarla detuvo la vista en el rostro de Jim O'Brien un viejo amigo eso fue lo que le decidió hacer algo que nunca hubiera soñado ¿puedes prestarme mil dólares? le preguntó casi en un susurro seguro repuso O'Brien colocando un saquito lleno al lado de Matthewson aunque poca fe tengo en que tu perro pueda realizar esa hazaña John los ocupantes de El Dorado salieron a la calle para presenciar la prueba las mesas quedaron desiertas y los jugadores salieron para ver el resultado de la apuesta y para apostar a su vez varios centenares de hombres cubiertos de pieles formaron un círculo alrededor del trineo el vehículo cargado con mil libras de harina había estado allí fuera desde así un par de horas y con el frío intenso así a más de 40 grados bajo cero los patines se habían adherido fuertemente a la nieve algunos ofrecían apuestas de doble contra sencillo a que Buck no podría mover el trineo una discusión surgió respecto a la palabra despegarla O'Brien afirmaba que era el privilegio de Thurton el aflojar los patines dejando que Buck despegara el trineo de su inmovilidad Matthewson insistió que la frase incluía despegar los patines del sitio donde se hallaban adheridos a la nieve la mayoría de los que presenciaron la apuesta decidieron en su favor por cuyo motivo las apuestas comenzaron a ser de 3 contra 1 a que Buck no podía mover el trineo no hubo ninguno que se animara a tomar esa apuesta ninguno de los mirones creía que Buck sería capaz de realizar la proeza Thurton se vio obligado a aceptar el desafío a pesar de sus dudas y ahora que veía el trineo con el equipo regular de 10 perros echados en la nieve frente al vehículo más imposible le parecía la tarea Matthewson estaba rebosante de gozo 3 contra 1 gritaba le ha puesto mil dólares más en esa forma Thurton que dice usted la duda de Thurton se reflejaba en su rostro pero su espíritu de lucha se había despertado ese espíritu de lucha que se elevaba por sobre las dificultades no reconoce lo imposible y desoye todos los clamores menos el de la batalla llamó a Hans y a Pete uniendo todo el metálico que poseían lograron reunir solo 200 dólares esa suma era todo su capital sin embargo la apostó sin vacilar contra los 600 dólares de Matthewson se retiró el equipo de 10 perros y se colocó a Buck con su propio arnés frente al trineo él se había contagiado de la excitación general y presentía que en alguna forma debía ser algo grande por John Thurton al instante se elevaron murmullos de admiración por su espléndida apariencia estaba en perfectas condiciones sin un solo gramo de carne superflua y los 150 libras que pesaba estaban compuestas de hueso y músculos su hermoso pelaje relucía como si fuera de seda sobre el cuello y hombros su melena parecía erguirse con cada movimiento como si el exceso de vigor diera vida a cada uno de sus pelos el amplio pecho y las pesadas patas delanteras estaban en perfecta proporción con el resto de su cuerpo en el que los músculos se ponían de relieve debajo de la piel los curiosos palparon esos músculos y los hallaron duros como el hierro y las apuestas bajaron a doble contra sencillo vaya amigo exclamó un minero de Socum Benches le ofrezco 800 dólares por el amigo antes de la prueba amigo 800 dólares tal como está Thornton sacudió la cabeza y se acercó a Buck debe usted mantenerse a distancia protestó Matthewson juego limpio y espacio suficiente la multitud guardó silencio solo se oían las voces de los jugadores que ofrecían en vano apuestas de doble contra sencillo todo el mundo admitía que Buck era un animal espléndido pero los 20 sacos de harina parecían demasiada carga para que aflojaran los cordones de sus bolsas Thornton se arrodilló al lado de Buck le tomó la cabeza entre las manos y la aproximó a su mejilla no la sacudió en forma juguetona como era su costumbre ni murmuró suaves maldiciones cariñosas en su oreja si me quieres Buck si me quieres fue lo que susurró Buck gimió con ansiedad contenida la multitud observaba la escena con curiosidad el asunto se tornaba misterioso parecía una conjuración cuando Thornton se incorporó Buck tomó su mano enguantada entre sus dientes oprimiéndola y soltándola lentamente como si lo hiciera a desgano era su respuesta expresada no con palabras sino con su cariño Thornton se alejó entonces de él ahora Buck dijo Buck tiró un poco de las riendas luego las aflojó unos centímetros así lo había aprendido a re resonó la voz de Thornton aguda en el tremendo silencio Buck se echó hacia la derecha terminando el movimiento en un sacudón que estiró las riendas y que detuvo de súbito el impulso de 150 libras la carga se estremeció y desde los patines se elevó un sonoro crujido a la izquierda le ordenó Thornton Buck repitió la maniobra esta vez hacia la izquierda el crujido se convirtió en un sonoro chasquido mientras el trineo giraba y los patines se corrían varios centímetros hacia un costado el trineo estaba despegado los mirones contenían la respiración sin darse cuenta de que lo hacían ahora mush la orden de Thornton resonó como un disparo de pistola Buck se arrojó hacia adelante estirando las riendas con un sacudón terrible todo su cuerpo se puso rígido con el tremendo esfuerzo mientras sus músculos se anudaban debajo de su suave piel su enorme pecho se encontraba bien cerca del suelo la cabeza hacia adelante mientras que sus patas se movían aceleradamente marcando dos huellas gemelas en la dura nieve el trineo se balanceó y tembló a punto de avanzar una de sus patas resbaló y uno de los espectadores lanzó un gemido luego el trineo avanzó en lo que parecía ser una rápida sucesión de sacudones aunque realmente no volvió a detenerse del todo un centímetro dos centímetros tres centímetros los sacudones disminuyeron perceptiblemente y mientras el trineo ganaba impulso cesaron por completo hasta que fue avanzando suavemente los espectadores abrieron la boca y comenzaron de nuevo a respirar sin darse cuenta de que por un momento habían contenido el aliento Thornton corría detrás del trineo animando a Buck con palabras cariñosas la distancia se había medido de antemano y al irse acercando a la pila de maderos que marcaban el fin de las cien yardas las vivas comenzaron a llenar el aire y se convirtieron en un rugido ensordecedor al pasar Buck el límite marcado y detenerse a una orden de Thornton todos se dejaban llevar por el entusiasmo aún Matthewson los hombres y mitones volaban por el aire los espectadores estrechaban las manos no importaba con quién y charlaban sin cesar sobre la proeza realizada por Buck pero Thornton se dejó caer de rodillas al lado de Buck acercó su cabeza a la del perro y la sacudió de un lado a otro los que se acercaban le oyeron maldecir a Buck y lo maldijo larga y fervientemente y en forma suave y cariñosa vaya amigo vaya exclamó el minero de Sockum Benches le daré mil dólares por el amigo mil dólares amigo mil doscientos amigo Thornton se puso de pie tenía los ojos húmedos por las lágrimas amigo le dijo al otro no amigo puede irse al infierno amigo eso es lo mejor que puedo hacer por usted amigo Buck hació la mano de Thornton entre sus dientes Thornton los sacudió de un lado a otro como animados por un común impulso los mirones se alejaron a distancia respetable no fueron tan indiscretos como para interrumpirles nuevamente Capítulo 7 La llamada irresistible Cuando Buck ganó mil seiscientos dólares en cinco minutos para John Thornton puso a su amo en condiciones de pagar ciertas deudas y de viajar hacia el este con sus socios en busca de una fabulosa mina perdida cuya historia era tan antigua como la del lugar muchos hombres la habían buscado pocos la encontraron y más de unos pocos no habrían regresado nunca de la búsqueda esa mina perdida estaba pletórica de tragedia y envuelta en el misterio nadie conocía al primer hombre que habló de ella la tradición más antigua se perdía antes de llegar a él desde los comienzos había existido una vieja y arruinada cabaña hombres moribundos juraron que así era y que la mina existía en realidad para probar lo cual mostraban pepitas de oro de un tamaño desconocido hasta entonces en el norte más ningún hombre viviente había saqueado esa casa del tesoro y los muertos descansaban en la tierra por lo tanto John Thornton y Pete y Hans con Buck y media docena más de perros se dirigieron hacia el este por un sendero desconocido para lograr lo que hombres y perros tan buenos como ellos no habían podido realizar fueron en trineo varias millas por el Yukon se volvieron hacia la izquierda entrando en el río Stewart pasaron el Mayo y el McQuiston y siguieron marchando hasta que el Stewart se convirtió en un arroyuelo que se deslizaba por las colinas que marcaban la espina dorsal del continente John Thornton pedía poco del hombre o de la naturaleza no temía a la selva con un puñado de sal y un rifle podía adentrarse en la selva y dirigirse a donde gustara y quedarse en cualquier sitio durante tanto tiempo como quisiera sin apuro ninguno a la manera de los indios buscaba su comida durante el transcurso del viaje y si no podía hallarla como el indio seguía viajando sabedor de que tarde o temprano la encontraría de modo que en ese peligroso viaje hacia el este la carne era el alimento único las municiones y herramientas la carga principal del trineo y la base de tiempo se fijaba en el futuro sin límites para Buck resultaba un gozo ilimitado ese vagar por extraños lugares cazando y pescando continuamente durante semanas enteras marchaban sin detenerse y luego acampaban durante varios días en uno u otro sitio mientras los perros holgazaneaban y los hombres se ocupaban en abrir agujeros en el suelo y buscar oro a veces pasaban hambre otras comían hasta hartarse todo dependía de la abundancia de caza y la fortuna de los cazadores llegó el verano y hombres y perros llevando encima la impedimenta cruzaron en balsa los lagos azules de las montañas y remontaron ríos desconocidos en rústicos botes construidos con troncos ahuecados los meses pasaban uno tras otro y de un lado a otro vagaban ellos por la desconocida inmensidad en la que no había seres humanos pero en la que debía estar la cabaña perdida cruzaron desfiladeros durante huracanes de verano y se estremecieron a la luz del astro a medianoche sobre montañas desnudas entre la zona boscosa y las nieves eternas bajaron a valles veraniegos entre nubes de mosquitos y jegenes y a la sombra de los ventisqueros recogieron fresas tan maduras y flores tan hermosas como las que crecían en el sur al llegar el otoño penetraron en una región de lagos extraña y silenciosa en la que se veían señales de aves silvestres pero en la que en la actualmente no había vida solo el soplar de los vientos helados las capas de hielos en los sitios sombríos y el melancólico corre de las aguas en las playas solitarias y durante otro invierno vagaron por los senderos hollados por hombres muertos largo tiempo antes en cierta oportunidad llegaron a un sendero abierto en la selva un camino antiguo y la cabaña perdida pareció hallarse más cerca pero el sendero terminaba en medio de la selva y siguió siendo un misterio como el hombre que lo abrió y la razón por la que lo hizo en otra ocasión encontraron las ruinas de una cabaña de cazadores y entre los restos de madera podrida John Thurton halló un largo fusil de chispa reconoció en él a un rifle de la compañía Hudson Bay la que se usaba en los primeros tiempos de la colonización del noreste época en que esa arma valía su altura en pieles de castor y eso era todo no había señales del hombre que en otra época construyó la cabaña y dejó el fusil entre las matas llegó una vez más la primavera y al finalizar sus vagabundeos hallaron no la cabaña perdida sino una charca poco profunda en un extenso valle en la que encontraron el metal amarillo tan ansiado no siguieron sus exploraciones cada día de trabajo ganaban miles de dólares en polvo de oro y pepitas y trabajaban todos los días el oro se acondicionaba en bolsas de piel de ante a 50 libras por bolsa y se apilaban estas como si fueran los leños fuera de la cabaña de troncos trabajaban como gigantes mientras los días se sucedían incansables y ellos iban amontonando su tesoro los perros no tenían nada que hacer salvo arrastrar la casa que mataba a Thornton de vez en cuando y Buck se pasaba las horas soñando frente al fuego la visión del hombre peludo de las piernas cortas se le aparecía cada vez con mayor frecuencia ahora que había poco que hacer y a menudo mirando al fuego Buck vagaba con él en ese otro mundo que recordaba la característica dominante de ese otro hombre parecía ser el temor cuando observaba al hombre velludo dormido frente al fuego con la cabeza entre las rodillas y las manos sobre la cabeza Buck notaba que dormía de forma inquieta con muchos movimientos nerviosos y aprensivos para despertarse frecuentemente y mirar temeroso a la oscuridad y arrojar más leña al fuego si caminaba por la playa en la que el hombre velludo recogía mariscos y los iba comiendo eran con ojos que se fijaban en todas partes en busca de peligros ocultos y con piernas listas para correr con la velocidad del viento ante cualquier eventualidad por entre la selva avanzaron sigilosamente Buck pegando a los talones del hombre y ambos estaban alertas y vigilantes con las orejas movedizas y las aletas de la nariz temblorosas pues el hombre tenía un oído y un olfato tan agudos como los de Buck el hombre velludo podía saltar a los árboles y viajar con tanta rapidez por ellos como sobre el suelo saltando de rama en rama a veces a cien metros de distancia entre una y otra sin caer nunca sin errar su asidero ni una sola vez en realidad parecía hallarse tan cómodo entre los árboles como sobre el suelo y Buck recordaba noches de vigilia pasadas debajo de los árboles sobre los que descansaba el hombre velludo fuertemente aferrado a sus ramas aún en sueños y muy relacionada a sus visiones del hombre velludo estaba la llamada que sonaba en lo más profundo de la selva le producía una terrible inquietud y extraños deseos le hacía sentir una alegría vaga y dulce y notaba salvajes anhelos de algo que no entendía a veces se adentraba en la selva en persecución de la llamada buscándola como si fuera algo tangible ladrando suavemente o con tono desafiante según lo ordenada a su estado de ánimo salía a apoyar su hocico en el musgo fresco de los leños caídos o en la tierra negra donde crecía la larga hierba y gruñir complacido al aspirar el olor de la tierra a veces se agazapaba durante horas como si estuviera oculto detrás de los árboles caídos con los ojos muy abiertos y el oído alerta para captar todo lo que ocurría a su alrededor tal vez así echado esperaba sorprender esa llamada que no podía entender pero no sabía por qué hacía todas estas cosas se veía obligado a hacerlas y no razonaba respecto a ellas impulsos irresistibles se apoderaron de él a veces estaba echado en el campamento dormitando al calor del día cuando de pronto levantaba la cabeza y erguía las orejas escuchando atentamente y se lanzaba a la selva para correr durante horas por los senderos sombríos le gustaba recorrer los lechos de los arroyos secos y acercarse a espiar la vida de los pájaros de los bosques durante días enteros solía echarse entre las matas para observar a la media luz de las noches de verano leyendo señales y sonidos como un hombre puede leer un libro y buscando ese algo misterioso que le llamaba ese algo que lo llamaba dormido o despierto a todas horas una noche despertó sobresaltado los ojos luminosos las aletas de la nariz temblando y aspirando el aire la melena erizada desde la selva llegaba la llamada más clara y definida que nunca un largo aullido parecido aunque diferente a cualquier grito emitido por los perros y Buck la reconoció como algo que había oído antes cruzó en silencio el campamento dormido y se internó en la selva al irse aproximando a la llamada acortó la marcha moviéndose con extremada cautela hasta que llegó a un claro entre los bosques y vio sentado muy erecto y con el hocico señalando al cielo a un flaco lobo de los bosques no había hecho ningún ruido sin embargo el lobo dejó de aullar y trató de descubrir su presencia Buck salió del claro medio agazapado el cuerpo echó un ovillo la cola recta y rígida las patas moviéndose lentamente cada uno de sus movimientos proclamaba amenaza mezclada con un avance misterioso era la tregua amenazadora que señala el encuentro de las bestias salvajes pero el lobo huyó al verlo Buck le siguió a saltos deseoso de alcanzarlo el lobo se introdujo en el hecho de un arroyo seco y encontró que tenía cortada la retirada por un enorme tronco caído giró sobre sí mismo como lo hacían todos los perros acorralados rugiendo y erizando los pelos abriendo y cerrando las mandíbulas en una rápida sucesión de mordiscos Buck no lo atacó sino que se aproximó a cierta distancia y trató de hacerse amigo del otro el lobo era suspicaz y temeroso pues Buck pesaba tres veces más que él y era mucho más alto aprovechando una oportunidad huyó de un salto y se reanudó la carrera varias veces se vio acorralado y se repitió la escena anterior aunque el lobo estaba en malas condiciones físicas pues de otro modo Buck no lo hubiera alcanzado tan fácilmente corría hasta que la cabeza de Buck le tocaba el flanco y entonces se volvió hacia él para reanudar la huida a la primera oportunidad pero al fin la constancia de Buck fue recompensada pues el lobo viendo que Buck no tenía intención de hacerle daño finalmente restregó su nariz contra la del otro luego se hicieron amigos y jugaron a la manera nerviosa y medio tímida con que las bestias desmienten su fiereza después de cierto tiempo de estos juegos el lobo emprendió la marcha a trote corto demostrando claramente que se dirigía hacia algún sitio también le hizo ver a Buck que debía seguirlo y ambos corrieron lado a lado por el lecho del arroyo en dirección al desfiladero en el que nacía la corriente y cruzando la vertiente desolada en la selva opuesta se encontraron con una región llana en la que había enormes extensiones de bosques y muchas corrientes de agua por esas zonas boscosas corrieron hora tras hora mientras el sol se elevaba en el cielo y el día se hacía cada vez más caluroso Buck se sentía enormemente alegre sabía que al fin contestaba a la llamada corriendo al lado de su hermano salvaje en dirección al sitio donde seguramente procedía la llamada viejos recuerdos se despertaban rápidamente en su mente y ya no veía en ellos sombras sino realidades ya había hecho esto en otra oportunidad en algún sitio de este otro mundo vagamente recordado y lo hacía de nuevo ahora corriendo por la selva sobre la tierra no hollada por pies humanos se detuvieron para beber en un arroyo y al detenerse Buck recordó a John Thornton se sentó el lobo partió hacia el sitio de donde procedía la llamada luego volvió a él oliéndole la nariz y tratando de animarle para que prosiguiera la marcha pero Buck se volvió y emprendió la marcha del regreso durante casi una hora el hermano salvaje corrió a su lado gimiendo suavemente luego se sentó levantó el hocico hacia el cielo y lanzó un penetrante aullido era un grito fúnebre que Buck siguió oyendo cada vez más débilmente a medida que se alejaba y se perdía en la distancia John Thornton estaba comiendo su cena cuando entró Buck en el campamento como una exhalación y le saltó encima para demostrarle su afecto haciéndole caer de espaldas lamiéndole el rostro mordiéndole la mano haciéndose el tonto como se olía de escribirlo Thornton mientras que sacudía a Buck de un lado al otro y lo maldecía cariñosamente durante dos días con sus noches Buck no abandonó el campamento nunca dejó que Thornton se apartara de su vista lo seguía a su trabajo lo observaba mientras comía lo acompañaba hasta que se acostaba y lo esperaba por la mañana a levantarse pero al cabo de dos días la llamada de la selva comenzó a sonar más imperativa que nunca la inquietud volvió a dominarlo y le abrumaban los recuerdos de su hermano salvaje y de la sonriente región al otro lado de la vertiente de nuevo comenzó a vagar por los bosques pero el hermano salvaje no regresó y aunque escuchaba durante las noches no volvió a oír el fúnebre aullido comenzó a dormir en la selva durante la noche permaneciendo lejos del campamento durante varios días y en cierta oportunidad cruzó la vertiente y descendió a la región de los bosques y corrientes de agua allí vagó una semana buscando en vano a su hermano salvaje cazando su alimento a medida que viajaba y viajando con su trote largo y fácil que parecía nunca cansarlo pescó salmones en un ancha corriente que se dirigía hacia el mar y a sus orillas mató a un enorme oso negro al que habían cegado los mosquitos y que vagaba furioso por la selva aún hallándose su enemigo en esa condición fue una lucha terrible y despertó los últimos instintos salvajes de Buck y dos días después cuando retornó a ese sitio y encontró a una docena de glotones riñendo sobre los despojos los diseminó a dentelladas y al huir dejaron a dos de los suyos muertos en el campo de batalla el anhelo de sangre se fortaleció más que nunca era un matador una fiera de presa que vivía de seres vivientes sin ayuda solo en virtud de su propia fuerza y astucia que sobrevivía triunfante en un medio ambiente hostil en el que solo los poderosos podían mantenerse debido a esto le dominó un gran orgullo de sí mismo el que se comunicó como algo contagioso de su cuerpo se proclamaba en todos sus movimientos era aparente en cada uno de sus músculos y lo revisó de una dignidad y hasta entonces desconocida si no fuera por las manchas parduzcas sobre su hocico y sus ojos y por el mechón de pelos blancos que le cubría el pecho podría haber pasado por un lobo gigantesco más grande que los más corpulentos de la raza de su padre San Bernardo había heredado el tamaño y el peso pero era su madre la que había dado forma a ese tamaño su hocico era el largo hocico de los lobos solo que era el más macizo que el de estos y su cabeza algo más ancha era la cabeza del lobo en una escala mayor su astucia era la de un lobo salvaje su inteligencia la de un perro pastor y del San Bernardo y todo esto sumado a una experiencia ganada en la más feroz de las escuelas hacía de él una criatura tan formidable como cualquiera de las que vagaban por la selva era un animal carnívoro que vivía a dieta de carne y estaba en la flor de la vida cuando Thornton le pasaba la mano por la melena sus pelos se erguían como si quisiera descargar el exceso de vigor que poseía su cerebro y su cuerpo sus nervios y sus músculos armonizaban en forma perfecta y entre todos ellos había un equilibrio que lo capacitaban para obrar en forma instantánea ante cualquier eventualidad a los acontecimientos que requerían acción respondía con la rapidez del rayo por rápido que fuera un perro lobo para defenderse o atacar Buck podría ser aún más veloz veía un movimiento u oía un sonido y reaccionaba en menos tiempo del que cualquier otro perro hubiera necesitado para enviar esos mensajes de los sentidos hacia el cerebro percibía determinaba y reaccionaba en el mismo instante en realidad las tres acciones se sucedían pero tan infinitesimal era el intervalo de tiempo entre ellas que parecían ser simultáneas sus músculos estaban sobrecargados de vitalidad y funcionaban como si fueran resortes de acero la vida corría por sus venas como un torrente y parecía que quisiera desbordarse por su cauce para derramarse generosamente por el mundo nunca he visto un perro como este comentó John Thurton un día en que los socios observaban a Buck alejarse del campamento cuando Dios lo hizo rompió el molde dijo Pete Cristo lo mismo creo afirmó Hans lo vieron alejarse del campamento pero no pudieron ver la transformación instantánea y terrible que se operó en él cuando estuvo oculto por la selva no marchaba ya al instante se convirtió en una fiera salvaje que se adelantaba suavemente con pasos felinos una sombra pasajera que aparecía y desaparecía entre otras sombras sabía él cómo aprovechar todos los escondites cómo arrastrarse sobre el vientre como si fuera una víbora y cómo saltar y abatir a su presa podía sacar a una chocha de su nido matar a un conejo mientras dormía y apresar a las ardillas que se retrasaban un poco en su huida hacia los árboles los peces no eran demasiado rápidos para él como tampoco eran demasiado cautelosos los castores que construían sus diques en el río mataba para comer no por maldad pero prefería comer lo que él mismo había matado de modo que cuando lo dominaba el capricho de la casa era su deleite acercarse a las ardillas hasta tenerlas al alcance de sus dientes para dejarlas luego o huir aterrorizadas hacia los árboles al llegar el otoño aparecieron grandes rebaños de alces que avanzaban lentamente para hacer frente al invierno en los valles más bajos donde el clima era menos riguroso Buck ya había logrado matar a un alce joven pero anhelaba una presa mucho mayor y más formidable y la encontró un día en la vertiente en la que nacía el arroyo un rebaño de 20 alces había cruzado desde la región de los bosques y corrientes y entre ellos se destacaba un enorme macho estaba el bruto de un humor salvaje y con su estatura de casi dos metros era un antagonista tan formidable como podía desearlo Buck hacia todos los lados sacudía el macho sus enormes cuernos de más de un metro y medio de punta a punta sus ojillos brillaban con luces malignas mientras que rugía de furia al ver a Buck uno de sus flancos sobresalía al extremo de una flecha emplumada la que explicaba su terrible estado de ánimo guiado por el instinto heredado de aquellos días de caza en el mundo primitivo Buck se dispuso a alejar al macho del resto del rebaño no era tarea fácil ladraba y se movía frente al macho a corta distancia de los terribles cuernos y de las pezuñas que podrían haberle quitado la vida con un solo golpe incapaz de dar la espalda a ese peligro y seguir viaje el macho se dejaba dominar por la furia en esos momentos atacaba a Buck el que retrocedía astutamente atrayéndolo con su simulada incapacidad de escapar pero cuando lo tenía así separado de sus compañeros dos o tres machos jóvenes atacaban también a Buck y permitían que el macho herido se reuniera al rebaño existe en la selva una paciencia obstinada incansable persistente como la vida misma que mantiene inmóvil durante horas a la araña en su tela a la víbora en el suelo a la pantera en su emboscada esa paciencia es prerrogativa especial de las fieras que cazan su alimento y es la que mantuvo a Buck cerca del rebaño retardando su marcha irritando a los machos más jóvenes molestando a las hembras con sus pequeñuelos y volviendo loco de furia al macho herido durante mediodía continuó esto Buck se multiplicó atacando desde todos lados envolviendo el rebaño en un huracán de amenaza separando a su víctima con la misma velocidad como esta se reunía a sus compañeros agotando la paciencia de los acosados que es mucho menor que la de los cazadores al avanzar el día y caer el sol en su lecho del noreste había vuelto la oscuridad y las noches del otoño duraban seis horas los machos jóvenes acudían cada vez con mayor desgano en ayuda de su acosado jefe la llegada del invierno les apresuraba en su marcha hacia terrenos más bajos y les parecía que nunca podrían quitarse de encima a esa incansable criatura que retardaba su marcha además no se trataba de la vida del rebaño de algún macho joven sino la de un miembro viejo que no les interesaba ya mucho y al fin se mostraron conformes de pagar el cruel diezmo al caer la noche se hallaba el viejo macho observando a sus compañeros que se alejaban a rápido paso por la espesura no podía perseguirlos pues frente a su hocico saltaba ese terror colmilludo que no quería dejarle en paz pesaba más de media tonelada había vivido una vida larga y llena de luchas y al fin se enfrentaba a la muerte representada por una criatura cuya cabeza no llegaba más arriba de sus patas desde allí en adelante noche y día Buck no abandonó su presa ni un momento nunca le dio un segundo de descanso no le permitió mordisquear las hojas de los árboles ni los retoños de los arbustos tampoco le dio oportunidad de apaciguar su ardiente sed en las delgadas corrientes de agua que cruzaron a menudo en su desesperación el viejo macho huía velozmente en esas oportunidades Buck no intentaba alcanzarle sino que corría fácilmente a corta distancia satisfecho de que la forma en que se jugaba la partida echándose cuando el macho se detenía atacándolo fieramente cuando trataba de comer o beber la enorme cabeza se inclinaba cada vez más bajo el peso de sus cuernos y su trote se hizo cada vez más débil comenzó a detenerse durante largos periodos con la nariz pegada al suelo y las orejas caídas y Buck tuvo más tiempo para beber y descansar en esos momentos jadeando con la lengua afuera y los ojos fijos en el enorme alce le parecía a Buck que se estaba operando un cambio en el mundo sentía algo nuevo en la tierra como los alces entraban en las tierras bajas también llegaba otra clase de vida la selva y los arroyuelos parecían palpitar con su presencia no se percató de esto por el olfato o la vista o el oído sino en otra forma más sutil no oía nada ni veía nada sin embargo sabía que la tierra era distinta que en ella había algo nuevo y resolvió investigar esto en cuanto hubiera terminado lo que tenía entre manos finalmente al terminar el cuarto día de asedio abatió el enorme alce durante un día y una noche permaneció al lado de su presa comiendo y durmiendo luego descansado y fuerte se dispuso a retornar al campamento y a su amo comenzó a trotar rápidamente hora tras hora sin errar nunca el camino entre la espesura dirigiéndose directamente hacia el campamento por entre la desconocida región con una seguridad que hubiera hecho avergonzar al hombre y su brújula a medida que avanzaba iba notando cada vez más la nueva vida que florecía en la tierra era una vida distinta de la que existió allí durante el verano ya no eran sus emblemas sutiles y misteriosos los pájaros hablaban de ella y la misma brisa la susurraba varias veces se detuvo para aspirar con frusión el fresco aire de la mañana leyendo un mensaje que le hizo aumentar la velocidad de su marcha se sentía oprimido por el presentimiento de una inminente calamidad sin que esta no había ocurrido ya y al cruzar la última vertiente y descender al valle en dirección al campamento comenzó a avanzar con mayor cautela a tres millas del campamento encontró huellas nuevas que le hicieron erizar los pelos las huellas se dirigían al campamento y hacia su amo Buck se apresuró con todos los nervios en tensión alerta a la multitud de detalles que le referían la historia toda ella menos el fin su nariz le describió el paso de la vida a cuyos talones marchaba notó el oprimente silencio de la selva las aves habían volado las ardillas se ocultaban solo una vio gorda y de pelambre gris aplastada contra un tronco caído de una manera que parecía formar parte integrante de la madera misma al pasar por entre las sombras de unos árboles su nariz se torció súbitamente hacia un lado como si una fuerza irresistible le hubiese dirigido hacia allí siguió el nuevo olor hasta un matorral y halló a Nick el perro yacía muerto con una flecha que le traspasaba el cuerpo de lado a lado así en yardas más adelante Buck encontró a uno de los perros que Thornton comprara en Dawson el perro se abatía en los últimos estretores de la muerte tirado sobre el camino y Buck siguió la marcha sin detenerse desde el campamento sonaba el murmullo débil de muchas voces que se elevaban y bajaban en un canto monótono arrastrándose hasta el borde del claro halló a Hans echado boca abajo con el cuerpo acribillado a flechazos en el mismo instante miró Buck hacia el sitio donde se elevara la cabaña de troncos y vio algo que le hizo erizar todos los pelos del cuerpo una oleada de ira incontenible se apoderó de él no se dio cuenta de que gruñó pero lo hizo con terrible ferocidad por última vez en su vida permitió que la pasión usurpara el lugar de la astucia y la razón y el gran cariño que sentía por John Thornton le hizo perder la cabeza los jihads estaban danzando alrededor de las ruinas de la cabaña cuando oyeron un horrible rugido y vieron que se les echaba encima a un animal completamente desconocido para ellos era Buck un huracán viviente de furia que se arrojaba sobre ellos ansioso de destrucción saltó sobre el más cercano era el jefe de la tribu de jihads y con una sola dentellada le destrozó la yugular no se detuvo a seguir mordiendo a su víctima sino que con otro salto destrozó la garganta de otro hombre no había forma de contenerlo se revolvió en medio de sus enemigos destrozando y matando en constante movimiento que desafiaba las flechas descargadas contra él realmente tan inconcebibles rápidos eran sus movimientos y tan apiñados se hallaban los indios que se hirieron unos a otros con sus propias flechas y un joven cazador que arrojó una lanza contra Buck la sepultó en el pecho de uno de sus compañeros con fuerza tal que el extremo se abrió paso hasta la espalda del otro llegó el pánico se apoderó de los jihads y huyeron hasta los bosques gritando que había llegado el espíritu maligno y realmente era Buck un diablo encarnado en la figura de un perro que les perseguía para seguir matándolos en su huida fue ese un día desastroso para los jihads se diseminaron por toda la región y recién una semana después se reunieron los sobrevivientes en un valle cercano para contar sus pérdidas en cuanto a Buck fatigado de la persecución regresó al desolado campamento halló a Pete muerto entre sus mantas asesinado en el primer momento de sorpresa ante al ataque la desesperada lucha de Thornton se podía leer en la tierra y Buck la fue siguiendo paso a paso hasta el borde de un profundo lago allí con la cabeza y las patas en el agua yacía Skit fiel hasta lo último el mismo lago ocupaba el cuerpo de John Thornton pues Buck no pudo hallar señales de que hubiera salido del agua todo el día permaneció Buck a la orilla del lago o vagando inquieto por el campamento conocía la muerte y no ignoraba que John Thornton había muerto esa circunstancia le producía una sensación de vacío algo parecido al hambre pero un vacío que ningún alimento podría llenar a veces cuando se detenía a contemplar los cadáveres de los jihads olvidaba su dolor y entonces se enorgullecía de sí mismo era un orgullo más grande que cualquiera de los que experimentara antes había matado al hombre la casa más noble de todas y lo había matado enfrentando a la ley del garrote y el colmillo olfateó los cuerpos con curiosidad que fácilmente habían muerto era más difícil matar a un perro lobo que a ellos si no fuera por sus flechas y sus lanzas y garrotes no eran enemigos dignos de él de ahí en adelante no les tendría temor ninguno excepto cuando empuñaran sus flechas lanzas o garrotes llegó la noche y la luna llena se elevó por encima de los árboles iluminando la tierra con luz espectral y con la llegada de la noche Buck sintió el despertar de una nueva vida en el bosque se paró escuchando y olfateando desde la lejanía le llegó un agudo gañido al que luego siguió un coro de sonidos similares a medida que pasaba el tiempo los gañidos se hicieron más claros y cercanos de nuevo reconoció en ellos los sonidos que oyera en aquel otro mundo de su memoria caminó hacia el centro del claro y escuchó era la llamada que sonaba más atrayente que nunca y ahora estaba listo para obedecerla John Thornton había muerto su último lazo estaba roto el hombre y sus afectos no le ataban ya cazando su alimento como lo hacían los jihads en los flancos de los rebaños de alces migratorios la manada de lobos había dejado al fin la región boscosa para invadir al valle de Buck penetraron con sombras plateadas por los rayos de la luna y en el centro de claro se hallaba Buck tan inmóvil como una estatua esperando su llegada los lobos se sorprendieron al verlo tan corpulento y quieto y sobrevino una pausa hasta que el más audaz se le arrojó encima como un relámpago Buck contestó el ataque destrozando le la nuca luego siguió inmóvil como antes mientras el lobo herido se revolvía agonizante detrás de él otros tres trataron de abatirle en rápida sucesión y uno tras otro se alejaron manando sangre de sus innumerables heridas eso fue suficiente para lanzar a toda la manada hacia adelante apiñada confundida por su ansiedad por abatir a su presa la maravillosa ligereza y agilidad de Buck le sirvieron de mucho girando sobre sus patas traseras y mordiendo a diestra y siniestra estaba en todas partes a la vez presentando siempre el frente a todos con su inimaginable velocidad en sus movimientos más para evitar que lo atacaran por detrás fue retrocediendo poco a poco hasta el cauce del arroyo seco y llegó un momento en que se recostó contra una de las altas orillas siguió moviéndose a lo largo de la orilla hasta llegar a un ángulo formado por un accidente del terreno y allí quedó arrinconado protegido por tres partes y sin otro trabajo que defenderse de enfrente y también lo hizo que al cabo de media hora los lobos retrocedieron desconcertados todos tenían la lengua afuera y sus colmillos brillaban con blancura salvaje a la luz de la luna algunos estaban echados observándole con otros en pie y otros bebían agua en un charco un lobo largo y flaco avanzó cautelosamente y en actitud amistosa y Buck reconoció en él al hermano salvaje en cuya compañía corriera durante una noche y un día gemía suavemente y al recibir la respuesta de Buck restregó su hocico contra el de él luego un viejo lobo flaco y lleno de cicatrices se adelantó Buck frunció la nariz preparándose para gruñir pero restregó su hocico con el del otro al instante el viejo lobo se sentó en el suelo levantó la cara al cielo y lanzó un largo aullido los otros lo imitaron y ahora la llamada llegó a Buck con acentos inconfundibles él también se sentó y aulló una vez finalizada la ceremonia salió de su refugio y la manada se apiñó a su alrededor olfateándolo con actitud medio amistosa y media salvaje los jefes llamaron a la manada y se lanzaron hacia los bosques los lobos corrieron detrás de ellos aullando a coro y Buck los acompañó corriendo al lado de su hermano salvaje y aullando con ellos y aquí podría finalizar la historia de Buck no pasaron muchos años antes de que los jihads notaran un cambio en la raza de lobos del bosque pues vieron algunos con manchas parduscas en la cabeza y hocico y un mechón de pelos blanco en el pecho pero los jihads suelen hablar de algo más extraordinario que esto del perro fantasma que corre a la delantera de la manada temen enormemente a ese perro fantasma pues su astucia es mayor que la de ellos y les roba alimentos durante los crudos inviernos les destroza las trampas mata a sus perros y desafía al más valiente de los cazadores más aún el relato se torna más excitante hay cazadores que no regresan nunca a sus cabañas y otros a la que los indios han visto con la garganta destrozada y alrededor de cuyos cadáveres se ven huellas más grandes que las de cualquier lobo todos los otoños cuando los jihads siguen la migración de los alces hacen un rodeo para no entrar en cierto valle y hay mujeres que se entristecen cuando oyen decir que el espíritu maligno eligió ese valle para su morada al llegar el verano sin embargo un visitante desconocido para los jihads visita ese valle es un enorme lobo de hermoso pelaje parecido y diferente sin embargo a todos los otros lobos cruza solo la sonriente región de los bosques y baja al claro entre los árboles allí se ve una corriente de aguas amarillas que procede de varios sacos de piel de ante y se hunde en la tierra entre las altas hierbas que han invadido todo y oculten sus resplandores dorados de la luz del sol y allí permanece durante un tiempo lanzando un largo aullido fúnebre antes de partir pero no siempre está solo cuando llegan las largas noches de invierno y los lobos siguen su casa a los valles más bajos se les suele ver corriendo a la cabeza de la manada iluminando por la pálida luz de la luna o por las resplandecientes auroras boreales y su garganta se hincha cuando canta la canción del mundo primitivo la canción de la manada fin si te ha gustado esta narración suscríbete a este canal regálanos un like y comenta hasta la próxima audiolectores y Gracias.